Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día de... Yo le pido al señor director que por favor, inmediatamente me ponga la foto de Misael Flores Zabaleta. Porque las denuncias en contra de esta persona son de verdad abominables, son monstruosas, son denuncias que obran en el Poder Judicial y por las que él está procesado. A Misael Flores Zabaleta se le ha procesado por abusar sexualmente de su hija cuando tenía 7 años, de abusar sexualmente de su sobrina cuando tenía 5 años. Y las niñas, de esto hace 4, las niñas vivieron en silencio, sometidas han dicho a las amenazas de este sujeto. Si hablas, mato a tu mamá. Esa es la amenaza que recibieron estas dos criaturas. Entonces, Angélica Villegas lo que ha conseguido son las pruebas que obran en los expedientes, porque son dos. Entrevistas en cámara GESEL, exámenes médico-legistas, pericias psicológicas, que todas van certificando el testimonio crudo, desgarrador, de dos criaturitas, 7 y 5 años, que con profusión de detalles cuentan los abusos a los que las habría sometido este personaje. Entonces, por esa razón, es que en el caso de su hija, el Poder Judicial en primera instancia pidió 9 meses de prisión preventiva. Pedido que su abogado apeló y tuvo éxito, porque en segunda instancia, una sala de la Corte de Lima Este revocó este pedido. Libró la prisión preventiva. Pero, ¿qué ha ocurrido la semana pasada? En el caso de su sobrina, la criatura de 5 años, se ha expedido una nueva orden de prisión preventiva. Pero, sin embargo, Misael Flores Zabaleta está inubitarle. Por lo menos, Angélica fue a buscarlo a la casa de sus familiares, donde han salido con esta retorcida versión de que todo esto ha sido armado por la madre de su hija, despechada, porque le fue infiel. Angélica Villegas tiene la nota. Al darle la vida, Misael Flores Zabaleta debía convertirse para su pequeña de apenas 8 años, en el ser que más amara y admirara, en ese protector que terminó siendo la persona más repudiable para la menor, al ser acusado por su propia hija, de haber abusado sexualmente de ella en varias oportunidades. ¿Cómo pudo abusar a su propia hija? Es lo que me indigna. Y que jamás me haya dado cuenta. Y pobre mi hija, digo, ¿aguantar todo esto? Y si esto ya nos genera una enorme impotencia y desagrado, Misael Flores además es denunciado de también abusar sexualmente de su sobrina, cuando ésta apenas tenía 5 años. Ella dice, mamá, yo he sido violada. Y yo dije, ¿cómo? Ella me dijo, fue el señor Misael. Aunque sorprendentemente la justicia le ordenó prisión a este hombre acusado de doble abuso sexual infantil, extrañamente otro juzgado lo dejó en libertad y ahora está inubicable. Tres años antes de conocerse una doble aberración familiar, Misael Flores se mostraba en este video con su única hija de entonces 10, paseando dentro del vehículo en el que trabajaba como taxista. Y aunque el volumen de la música poco permite escucharlo, solo podemos describirles que el rostro de la pequeña no parece del todo cómodo ante la cercanía de su propio padre, ya que por momentos baja su mirada y jamás sonríe. Un recuerdo que este sujeto posteriormente colgaría en sus redes sociales, sin que nada hasta entonces llamara la atención del entorno de la menor. Y es que esta historia comenzó hace más de 15 años en San Juan del Urigancho, cuando Misael Flores inició una relación llena de recuerdos tóxicos, con quien luego se convertiría en la madre de su hija. Era una relación que teníamos problemas porque era infiel. Nos separábamos, pero máximo un mes. Según lo que me has comentado, otras cámaras, también se daban situaciones de violencia entre ustedes. Sí, hay veces. Nos peleábamos a manos cuando mi hija era pequeña y mi hija intervenía y nos separaba a los dos. En ese momento, los recuerdos la perturban y nos pide tiempo para digerir lo que va a revelarnos, pues no entiende cómo se estaba convirtiendo en un infierno. Ese hogar donde dice que jamás faltaron los juguetes, ni una mesa de tres. Y a los ocho años, mi hija le dice, mamá, mi papá me está besando en la boca. Trato de hablar con mi hija, me oculta. Fui al monstruo este y le digo, ¿por qué le estás besando a tu hija? Como que besa a su bebita, entonces yo también quería hacer eso con mi hija. Entonces yo le digo, tú no le puedes besar a mi hija, le dije, porque tú has vivido distanciado un poco de nosotros. Y de la nada no puedes empezar a besar a mi hija, le dije, tú estás mal. No quiero que la vuelvas a besar, le dije. Y ahí quedó todo. La relación entre Misael Flores y la madre de su hija estaba llena de idas y vueltas, pero en una de esas tantas veces que retomaron la relación, decidieron cambiar de ambiente. En el 2013, Misael Flores se viene a vivir a esta casa de San Juan de Lurigancho con su esposa y con su hija, ya que acá la familia de su esposa le estaba proponiendo que podían comprar el segundo piso de la vivienda. Aquí vivirían con la tía materna, la sobrina y la abuela materna. La llegada de Misael Flores a la casa de la familia de su esposa, donde vivían la suegra y su cuñada, quien tenía una niña de cinco años, coincidiría con que esta pequeña comenzó a presentar extrañas irritaciones en su cuerpo que llamarían la atención de su madre. Yo la revisaba siempre porque le echaba sus cremas y le vi muy rojo. Yo le dije, hija, ¿alguien te ha tocado? Ella me dijo, no, si te tocan, me lo cuentan. Como la cuñada de Misael pensaba que su hija confiaba ciegamente en ella, al ver que no le contaba nada, obvió ese detalle, pero en realidad esto era lo que presuntamente Misael le hacía a su sobrina, según lo que obra en el expediente del caso. Según el relato de la sobrina de Misael Flores, ella estaba en este lugar durmiendo con su abuela cuando él, bajo engaños, la sacaba de acá ofreciéndole un caramelo y le hacía subir estas escaleras. Le dice, vamos a jugar con tu prima, sube, vamos. Él le lleva al segundo piso donde él vivía con mi hermana, pero no estaba mi hermana, había salido con su hija. Entonces, finalmente, Misael Flores llevaba a su sobrina hasta este cuarto, donde comenzaban a ocurrir los primeros abusos sexuales de acuerdo a la acusación. Mi hija me dice que ella busca a su prima hasta su dormitorio y no estaba. Para esto ella quiere salir de su casa, de mi hermana, y ya le cierra la puerta. Hay episodios irreproducibles a los que Misael sometió a su sobrina, según la denuncia, y que una persona ecuánime jamás imaginaría. Situación que se habría suscitado más de dos veces, pero que hasta ese momento la niña no contó a su madre. Sin embargo, esto coincidía con que la relación entre Misael y su mujer cada vez empeoraba, por lo que cuando se fue de la casa de la familia de su esposa y quiso regresar meses después, la hija de Misael se opuso, develándose una parte del misterio. Mi hija solo le cuenta a mi hermana que él había rozado su pierna, la había manoseado de una forma extraña su pierna. Y mi hermana entonces viene y me lo cuenta a mí. Y yo no podía creer. Entonces yo le digo, ¿mi hija, seguro que te hizo así? Sí, mamá, me dice. Ahí habían dos alarmas bien graves. Primero, tu hija tenía rechazo a su padre. Y segundo, te refería a que su padre la había tocado. ¿Por qué no creerle inicialmente? Porque yo pensé que no era que la había como que manoseado, sino que la había palmeado su pierna. Como castigo. Un día conversando con mi hermana, con otra hermana que tengo, mi hija le digo que su padre la ha tocado así su pierna raro. Mi hija escucha lo que estoy conversando con mi hermana y se pone molesta conmigo. Me dice, me da cólera que no me creas. Pero, mi hija, ¿qué más te hizo? Cuando yo le digo eso, y ella me dice, también me rozó el trasero, me dice. ¿No notabas que ella tenía rechazo a su papá, distancia o que se ponía nerviosa con él? Hay veces se encerraba en su cuarto. Noté que mucho se comía la ropa, se lo mordisqueaba su ropa. Pero, ¿por qué en el momento en que tu hija te comenta que su padre la ha tocado en otra parte más comprometedora del cuerpo, ¿por qué en ese momento no decides votar a ese hombre de tu casa? No, ya no vivía en casa, ya estábamos separados. Cuando la hija de Misael dijo que no deseaba que su padre retornara nuevamente a la casa, mencionando algunas situaciones irregulares, esto lo escuchó la prima de ella, quien decidió llamarla para conversar en privado, donde ambas terminaron confesándose que Misael había abusado sexualmente de ellas, es decir, había trastocado la niñez de su hija y sobrina. Mi hija me cuenta que su prima empieza a llorar. Cuando tenía siete años, él abusó de mí. Y se contaron las dos todo lo que le había hecho, todo lo que le había hecho continuamente a ellas, ¿no? Mi hija me cuenta que su prima le dice, prima, por favor, no le cuentes a tu mamá. Las primas se guardaron ese secreto por año y medio, pues revelaban que habían sido amenazadas de muerte por este hombre tras ocurridos los hechos. Y como ya él no vivía en esa casa por la separación con su mujer, las pequeñas, tras ver una película de abuso sexual, revivieron todo. La hija de Misael lo acusaba de ultrajarla. Y además, la sobrina de él también lo señalaba de tocarla indebidamente. Tú no estabas, te habías ido al mercado. Y él me había recogido del colegio. Déjame cuenta cosas que son feas y lo trajo. Me duele y que él haya hecho daño a mi única hija. ¿Cómo pudo abusar de mi hija cuando él mismo también la criaba desde que nació? Era su papá. Entonces, es algo que me sorprende. Este monstruo, Misael, no solo acusó de su propia hija, sino también de su sobrina. Cuando esto se conoció el año pasado, las niñas fueron sometidas a las pruebas de rigor, donde médicamente se confirmaba el delito en la hija de Misael y psicológicamente a ambas se les encontraba perturbada por los hechos ocurridos en Cámara Gésel, donde el acusado se justificaba ante la policía, diciendo que era una coartada de su hija en venganza que le fue infiel a su madre. Pidiendo que se investigara por abuso a otros miembros de la familia. Hay un examen médico legista que revela que tu hija fue víctima de abuso sexual. Antiguo, dice todavía. Antiguo. Antiguo. No pudiéramos pensar que hubo otro miembro de la familia que abusó de ella y que ella tiene miedo de acusarlo porque quizás convive con ella. Mi hija todo el tiempo va a vivir solo con ese monstruo en la casa. La defensa del acusado incluso llegó a dudar del testimonio de la hija de él en Cámara Gésel al revelar que la menor en un momento admite haber mentido con su prima. Algo que defiende la madre de la pequeña, revelando que ella se refería a que mintió al descartar el abuso en ese momento por miedo y amenazas. Además, denunció, como lo revela este informe policial, que el acusado quiso obstaculizar la entrevista en Cámara Gésel que se le hizo a su hija, perturbándola emocionalmente, por lo que la justicia ordenó prisión preventiva solo por la acusación de abuso sexual a su hija. Pero su defensa apeló en plena cuarentena y los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Lima Este, identificados como Durán Prado, Becerra Medina y Magallanes Aymar, terminaron suspendiendo la prisión preventiva. Pero ¿cómo podía ocurrir esto? Abogados expertos en la materia lo analizan. El juez de primera instancia no ha explicado cuál es el razonamiento jurídico que lo lleva a determinar que dichos elementos de convicción le crean certeza. Asimismo, no ha desarrollado mínimamente el juez estos elementos de convicción. Asimismo, no ha establecido este juez respecto a la alta probabilidad o no de que la persona se pueda afogar del país. Ante esto, fuimos a buscar a Misael Flores el último jueves, pero su madre y un hombre que se identificaba como supuesto trabajador trataría de impedir cualquier información que la madre del acusado pudiera darnos, donde ambos llegaron a negarlo hasta más de tres veces. Disculpe, ¿se encuentra Misael Flores? No, no se encuentra. Ah, ya, ¿usted es la mamá de él? Ha viajado. Sí, yo soy Angélica Villegas, del programa Día D. Estoy investigando un caso que se le acusa por abuso sexual a dos niñas. Bueno, esto, como ha leído señorita, no es aquel ni me ha viajado. Antes de la pandemia se fue. ¿Usted es familiar de él? No, no, yo soy de toda la hecha de mantenimiento. Usted me dice que no es familiar, por eso quiero conversar con un familiar de él para que me pueda dar la información. ¿Hay alguna manera de contactar a su hijo, señora? Disculpe. No hay por qué no tenemos el celular. ¿Pero él huyó a raíz de la denuncia? No, no huyó, sino por trabajo. A mi hijo le están haciendo una falsa acusación, señorita, muy grave. Pero eso ya con la investigación ya se va a decir. ¿Pero dos niñas pueden estar equivocadas al mismo tiempo y acusarlo de algo tan grave? Sí, esas dos personas. En todo caso tiene que hablar con su abogado. Con mi abogado. Sí, pero permítame conversar con la mamá, por favor, porque es la única pariente. ¿No, señorita? No, pero le estoy preguntando, señora, es importante conocer la versión. Es su nieta, señora, es su nieta. Y ahorita tengo que ir a trabajar, señorita. Culminando esta investigación, la defensa del acusado nos contó que este sujeto podría haberse puesto a buen recaudo en la investigación donde estaría como procesado solo por el caso de abuso a su hija. Pero en la denuncia que se le sigue por tocamientos indebidos a su sobrina, los denunciantes nos contaron que cuando iniciamos la investigación, aún los fiscales del caso, Osir Huaytaya y Luis Espinoza, estaban esperando la respuesta del juez para sentencia. Aún así, culminando grabaciones, el Ministerio Público nos informaba que durante las últimas horas del fin de semana se habría dado un requerimiento de prisión preventiva para Misael Flores. Que estas dos niñas no sigan siendo vistas con apatía y que cada quien asuma su caso como si se tratara del ser más importante. Siempre recalcamos aquí que la prisión preventiva no es ni una condena ni un adelanto del castigo. Es una medida que un juez dispone para asegurar que la persona procesada no evada la acción de la justicia. Y hoy, de momento, este sujeto está no ubicable. Está de viaje, no tienen el celular, no tienen cómo ubicarlo. Y los delitos que se le imputan son gravísimos. Y hay un nuevo pedido de orden de captura para Misael Flores Zabaleta. Porque hay pruebas suficientes que sustentarían la denuncia. Está Cámara GESEL, está Examen Médico Legista, están pericias psicológicas. O sea, difícilmente dos criaturas pueden lograr engañar a peritos expertos en las entrevistas que hacen en Cámara GESEL. Y narrar con tanta crudeza. Angélica Villegas ha omitido esos detalles porque no es apropiado ventilar esa información. Pero la ha leído y los ha omitido porque es tan crudo, es tan duro, es tan dramático, que ha preferido no hacerlo porque no se trata de ser morbo. No, sino de decirles, aquí hay una narración coherente que los peritos han encontrado que tienen consistencia, que tienen coherencia y que pueden haber habido imprecisiones. Seguramente sí, estamos hablando de chicas que habrían sufrido esto hace cuatro años. Y que el día que fueron a dar testimonio, estaban con la mirada atenta de quien ha venido sometiéndolas bajo amenaza de matar a sus madres. Entonces, todos los elementos no pueden ser ignorados por las autoridades. Ahora, un juez dispuso, un juez dispuso, o la sala. No, que se vaya... Y ahora no sabemos cuál es el paradero de Misael Flores Zabaleta. Y tenemos a estas dos chicas a las que les ha destruido la vida. Vamos a cambiar de tema. Con esto que ocurrió con Ananías Casavilca. A Ananías Casavilca los pobladores de Parcona lo encontraron tirado en el río. Y esto ocurrió en plena cuarentena, el 10 de abril. Pero ocurre que ya desde hacía 24 horas su familia lo buscaba desesperadamente porque el anciano había salido la mañana del día anterior a comprar pan. Y no volvió más a su casa. Entonces, ignorando la desesperación de sus familiares, la fiscal que llegó para hacer el levantamiento del cuerpo, al no encontrar el DNI que lo identificara, dispuso que sea embolsado como un NN, además sospechoso de COVID. Bueno, hay que decir que lo que nos revela especialmente aquí en Día D es cuando recibimos denuncias de autoridades que, actuando medrosamente, actuando negligentemente, podrían permitir impunidad. Y es que ocurre que en el caso de Ananías Casavilca, llega su hijo, Wilder, identifica a su padre, demuestra con documentos que no es portador de COVID. Y el médico que lo recibe y atiende esta información llama a la fiscal y le dice, han identificado al padre, no tiene COVID, señora, escuche esta versión. Y la fiscal dijo, Nones, se queda, se queda como NN y me lo entierran. Y lo enterraron, y lo enterraron. Entonces, Wilder ha buscado ayuda legal. Ha buscado ayuda legal porque cuando vio el cuerpo de su padre, además detectó signos de que habría sido golpeado. Pero no solamente eso, Wilder tiene imágenes que van a ver esta noche en el reportaje de Richard Apolo, imágenes en las que se ven los últimos momentos con vida del anciano. Cuando es detenido por una camioneta que se lo lleva, que se lo lleva precisamente por no portar documentos, que coincide con las versiones que le dieron sus vecinos. A tu papá lo detuvieron, los policías, porque no tenía documentos y se lo llevaron una camioneta. Ahí están las imágenes. Pero luego, esta misma caravana que deja a Ananías en la calle, lo deja, luego regresa por el mismo camino por donde se ve el anciano. La caravana luego se ve retirarse, pero nunca más se supo de Ananías, Casavilca, qué pasó con él, qué pasó con él. Richard Apolo tiene el reportaje. ¡Tío, cuánto aguantes, tío! ¡Tío, cuánto aguantes! Es la mañana del viernes 10 de abril de este año en el río Achirana, en Ica. Varios pobladores de la zona han ingresado a aquel río buscando a como dé lugar rescatar el cuerpo de un hombre que flota en las aguas. Esas que corren sin cesar, cuando de pronto el cuerpo aparece en el cielo. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Ciso, silo, silo! ¡Ciso, silo! El cuerpo del hombre que acaban de salvar de las aguas del río y que ahora jalan hacia la orilla. No es otro que Ananías, Casavilca, de 63 años de edad. Quien un día antes, es decir, el jueves 9 de abril, en plena Semana Santa e inmovilización por la cuarentena, salió a comprar pan para nunca más volver. Al menos, volver con vida. Hoy las investigaciones parecen desmentir las primeras informaciones policiales que negaban haber intervenido en algún momento del jueves 9 de abril al anciano albañil. Sin embargo, las cámaras de seguridad del municipio de Parcona mostrarían una cosa totalmente distinta y que abre infinitas interrogantes en torno a qué habría pasado y sobre todo, cómo Ananías Casavilca terminó muerto y su cuerpo flotando en un río. Se han negado la policía, no me han dicho la verdad, se han negado. Al tener el último contacto, el señor Ananías, con miembro de las fuerzas policiales, que se trata de una presunta tortura. Con los brazos en alto y al ritmo de la música, Ananías Casavilca festeja el 14 de abril del año pasado, su cumpleaños. Aquel día, Ananías, en compañía de su esposa e hijos, estaba feliz de festejar con un torta en la cara sus 63 años de vida. Una vida que casi un año después se apagó. La mañana del jueves de abril de este año, alrededor de las 8 y media de la mañana, Ananías Casavilca, a pesar de la orden de inmovilización por cuarentena, salió de su casa rumbo a la panadería del barrio, en Parcona, Ica. Y él dice, me voy a comprar pan, voy y vengo nomás. Yo dije, pues bueno, ya vendrá, ¿no? Hasta los 15, 10 minutos. De ahí ya cuando pasó más o menos 20, media hora, ya no regresaba. Cuenta Wilmer, uno de los hijos de Ananías, que la panadería en cuestión, la cual estaba ubicada a tres cuadras de su casa, atendía a pesar de la orden de inmovilización, a través de una pequeña rejita. Los minutos pasaron y su padre no volvía a casa. Lo primero que pensaron en ese momento, dice Wilmer, era que algún patrullero había detenido a su padre. Mi hermana, salió, se dio la vuelta por acá a la esquina y no había nadie. Ya, no había nadie, entonces ella se regresa, entonces no, no, qué pasa, no, no viene. Entonces ya nosotros, este, ya pues, ¿qué ha pasado? Entonces la policía capaz se la habrá llevado, pero en ese momento como nadie de gente viene a la calle, no se, no se podía preguntar, venga nadie. Dos horas después, un familiar llamaría para decirles que unas vecinas del barrio habían visto cómo la policía había detenido a Ananías por infligir la inmovilización. Con esa información y sin poder ellos moverse de sus casas, pensaron que en unas horas tras tomarle los datos a su padre, los policías lo soltarían. Sin embargo, las horas pasaron y de Ananías ninguna noticia. Inmediatamente entonces, empezaron a llamar a todas las dependencias policiales, tratando de saber a dónde se habían llevado al hombre de 63 años. Llegó la una y no regresaba. Entonces ya comenzamos a llamar por celular a la comisaría de Parcona y no nos daban información. Comenzamos a llamar a la comisaría de ICA, tampoco nos daban información. Y pues decían que no, acá no, no está. Y no, no, no ha llegado. Y otros, acá en la comisaría de ICA, dijo que no, que ellos no, no, no daban la información. Al día siguiente, Wilmer salió en busca de su padre, con la decisión de ir personalmente a las dependencias. Pero la orden de inmovilización y los piquetes policiales, dice, frustraron sus planes. Las malas noticias llegarían a las 2 de la tarde y de una forma brutal. A través de las redes sociales en ICA circulaban ya imágenes que daban cuenta del hallazgo de un cadáver flotando en las aguas del río. Dos y veinte, así, dos y media de la tarde, que mi sobrino está en las redes sociales y había visto una noticia que habían colgado que habían encontrado a un señor muerto en la chirana de Pachacute. Y me dice, creo que es mi papá, me dice mi sobrino, ¿qué? Y yo voy a ver en las redes sociales y yo lo conociera a mi papá. Sin embargo, lo peor para la familia de Ananías Casavilca estaba por llegar. Estas imágenes corresponden al cementerio de Saraje en ICA aquel 10 de abril de este año. Estos hombres cargan el cuerpo de Ananías, al cual trasladan a una zona destinada entonces para personas sospechosas de haber fallecido a consecuencia del COVID. Tras ubicar un lugar, sepultan al albañil de 63 años. Ananías había sido trasladado al cementerio por orden de la fiscal luego que su cuerpo fuese encontrado en el río. Sin documentos, sin ninguna prueba médica y sin, dicen, la fiscal acercarse al cuerpo hallado para verificar posibles heridas, esta determinó que el anciano había muerto al parecer por COVID. De nada valió que Wilmer identificar el cuerpo de su padre como tampoco valió que explicara al médico de la direza presente en el río que su progenitor no tenía COVID. Me dijo que no era COVID, entonces que no era sospechoso COVID. Entonces él se llamó a la fiscal. Mismo llamó a la fiscal, le dijo que los familiares habían llegado y que el señor no tiene COVID porque el señor ayer, el día de ayer ha sido detenido por la policía. El doctor también puso, quiso discutir con la fiscal, discutió, le dijo, ¿qué le digo a los familiares, señora? El fiscal le dijo, ¿qué le digo? Si así siguió, no regresó, no regresó, o era así. Ya en la noche de aquel 10 de abril, la policía acudió hasta el barrio de Ananías, Casabirca, pues su familia y sus vecinos protestaban indignados en la calle. No solo por el hecho que el anciano albañil lo hayan sepultado como sospechoso de COVID, sino además querían saber cómo éste había terminado muerto y su cuerpo flotando en el río. Más aún cuando decían que el cadáver del hombre de 63 años presentaba signos de haber sido golpeado antes de ser aparentemente arrojado al río. Que esa policía nos explique de cómo el señor lo detienen acá y su jurisdicción es parcona y va a aparecer allá en Pachacute en una sequía muerto y todo golpeado. Eso queremos que nos explique. Y aparte que la fiscal, para afirmar que el señor tiene COVID, le debieron hacer la prueba del COVID. Y queremos que nos muestre ese resultado, que sea positivo, para podernos quedar tranquilos. Estamos en un contexto difícil y lo que correspondía ahí a la fiscal era regresar y ordenar la investigación. Ella es la representante del Ministerio Público, la que conduce la investigación. En ese momento, al advertirse que no era sospechoso de COVID, se debió practicar la necropsia de ley. Se debieron recoger elementos, se debió acordonar la zona. Se necesitaba el análisis de un perito médico que determinara las posibles causas de la muerte. Testigos afirmaban haber visto a Ananías primero en la panadería, luego correr a la casa de un familiar tratando de evitar ser detenido por la policía. Finalmente, decían haberlo visto como era intervenido y llevado por infringir la inmovilización. Lo raro era que la Policía Nacional en Ica, antes, durante y sobre todo después de ser hallado, el cuerpo del anciano en el río, afirmaba que jamás había sido intervenido por ningún efectivo policial. El jefe del comando policial de la región Ica, general Jorge Cáñez Medina, señala que Ananías Casavilca no ha sido intervenido por la Policía Nacional, puesto que del informe que emite la comisaría de Parcona no hay un registro con sus datos y por tanto él no fue intervenido. Sin embargo, estos videos parecen contradecir lo dicho por la policía. Son imágenes de cámaras de seguridad del municipio de Parcona en Ica y corresponden a la mañana del 9 de abril. La imagen capta a tres patrulleros y una camioneta de serenazgo deteniéndose en la avenida Grau. De la tolva es bajado un hombre, que parece asustado y trastabillando, se aleja de la camioneta. Aquel hombre no es otro, escuche bien, que Ananías Casavilca, quien camina hacia la calle Juan Pablo Fernandini. Luego la caravana parece seguir su recorrido. Sin embargo, tres minutos después, las cámaras de seguridad vuelven a captar a la caravana dando la vuelta con intención de tomar nuevamente la avenida Grau. Aquí es cuando se produce un movimiento extraño. Una de las camionetas de serenazgo sigue de largo, mientras este patrullero se sobrepara justo en la calle donde minutos antes dejaron a Ananías para luego ingresar a ella. Un dato. La distancia entre donde fue intervenido Casavilca y el lugar donde fue bajado, dice su familia, es entre tres y cuatro kilómetros. Pero volvamos a las cámaras, luego que la caravana de camionetas ingresó por la calle Fernandini, el video de vigilancia los vuelve a captar casi diez minutos después, tomando nuevamente la avenida Grau con dirección a la comisaría de Parcona. Eso sí, nunca más ninguna cámara vuelve a captar a Ananías, que finalmente fue encontrado flotando en el río y con signos al parecer de haber sido golpeado. Yo creo que ellos han regresado a buscarlo, o se les pasó la mano, porque al bajar él baja desorientado, o lo han agarrado, o lo han golpeado, hasta como dicen lo han matado y lo han aventado arriba. Esto que ha pasado con el señor Ananías siembra un precedente de una intervención absolutamente irracional que nosotros hasta ahora, hasta el día de hoy, no encontramos una explicación. Ojo, la investigación realizada por la de Pinkley sobre el caso ha pasado actualmente a manos de la misma fiscal que ha encontrado el cuerpo de Casavilca en el río. Ordenó sin prueba alguna, sepultarlo como sospechoso de COVID. Es la misma fiscal. Por ello, nosotros lo que estamos pidiendo es que esta carpeta sea derivada a un fiscal que haga una investigación transparente y que no haya ningún tipo de conflicto. Necesito yo saber la realidad que es lo que ha pasado con mi esposo. Es lo mínimo que merece la familia de Ananías Casavilca. Saber quiénes pudieron o no tener algo que ver en su muerte. Mínimo lo que debería ocurrir después del reportaje de Richard Apolo es que la carpeta pase a manos de otra fiscal. O que esta fiscal, que es la misma que decidió no investigar, pese a las evidencias que le mostraba el hijo de Ananías Casavilca, y no investigar, lo mínimo que debería hacer ella entonces es irvivirse. No debería estar en manos de esta fiscal que cometió esa negligencia seguir investigando el caso. Y queremos creer que el general Jorge Callas Medina ha sido inducido a error por esta versión mentirosa del responsable de la comisaría de Parcona. No hay registro con los datos del detenido. No hubo detención y las imágenes los enrostran como unos mentirosos. General, hago una investigación. ¿Quién lo hizo caer de esta manera en un error gravísimo? Porque las propias imágenes muestran toda la caravana de policías haciendo bajar de la tolva de la camioneta al señor Ananías Casavilca. Y luego aparece muerto. Y luego aparece muerto. Que cambien de fiscal, que esta fiscal se inhiba y que la investiguen además. Que la investiguen además. Y que se haga una investigación en la comisaría de Parcona. Ahí están todos los patrulleros que estuvieron en esa caravana. Vamos a cambiar de tema. Porque esto de la cuarentena nos ha golpeado a todos por todos lados. Y las relaciones amorosas no se han salvado. Cinco minutos grabados en video fueron suficientes para graficar todo el drama y toda la miseria de una relación ya suficientemente trajinada en lo privado y también mediáticamente de Silvia Cornejo. Una reina caída en desgracia y desnudada como una mujer que, sobrepasada por los celos, es capaz de cruzar la línea de la cordura y cometer un delito. Dañar propiedad privada de la manera en que está registrada en video. Es un delito. Una relación malsana, que hay que decirlo, refleja la desdicha de decenas de miles de parejas que viven estas relaciones tóxicas de codependencia afectiva que necesitan de atención especializada para poder salir de ellas. Y estas relaciones tóxicas que a veces desembocan en actos tan irracionales como el que vimos la semana pasada del futbolista Ray Sandoval y su enamorada. Entonces, la cuarentena, decía, ha significado para muchas parejas una prueba de fuego. Ha sido como meter ese amor que se juraron, ¿no es cierto?, a una olla a presión. Convivir 24 por 7 con todo lo que nos gusta de nuestra pareja, lo que admiramos, lo que queremos. Pero también con lo que no nos gusta tanto y terminamos odiando, literalmente odiando en esa convivencia forzada. Porque en el día a día, pues todo pasa, todo pasa más ligero. Y bueno, parece que esta situación, para muchos, ¿cómo aliviar, cómo destapar esta olla a presión? Sacar los pies del plato. A Loreno Ormeño, un comando especializado de mujeres detectives, le dicen que sus servicios aumentaron una demanda en 100%. Y, por ejemplo, hay una plataforma virtual especializada en relaciones clandestinas. Relaciones para sacar la vuelta, literalmente. Como le ocurrió, por ejemplo, no usando esta plataforma. Pero sí el tema de la sacada de platos al cantante Toño Centella. De amor y otros demonios en cuarentena. De eso trata el reportaje de Loreno Ormeño. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué le has chocado a Jean Paul? Cinco segundos de furia grabados por una cámara de seguridad exhibieron en Televisión Nacional cómo se hizo trizas la imagen ya parchada de una mediática historia de amor. Jean Paul, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿por qué han chocado tú y Silvia? Una mujer es celosa, molesta, celosa, escapaste todo. No te olvides de Lorena Bobby, ¿no? Esa es una forma absolutamente equivocada de amar. El amor es libertad, el amor es confianza y el amor es respeto. Nosotros tenemos la pareja proporcional al amor que nos tenemos. Cinco segundos de furia que dieron el salto de los celos enfermizos al delito. ¿Y ella puede argumentar que ha sido una reacción a las conductas escapadas de su esposo? La única reacción justificada que el Código Penal lo declara impune es la legítima defensa. Cualquier otro tipo de reacción psicológica, inmediata, violenta, no tiene ninguna justificación. Aquí tengo las pruebas. A mí me decías amor y a él también le decías amor. ¿A qué jugabas? Hoy te voy a hacer mascarar por infiel. Crisis en las relaciones, en la pandemia. ¿Qué pasa con el amor en los tiempos del coronavirus? No existe o existirá un primero o un último en sumarse al Club de los Engañados. Pero hay quienes ante la duda, en lugar de poner punto final a su sufrimiento, buscan pruebas y a veces venganza. Este es otro de nuestros artículos también satelitales, que lo utilizamos para motos. Hemos utilizado bastante el dron. La última tecnología para descubrir una práctica tan antigua como la humanidad misma. GPS para hallar el mapa inequívoco de a dónde vas y de dónde vienes. Hoy el aparato espía más pedido a los detectives anti-infieles, como el comando femenino. Entre los primeros meses de la cuarentena, sí, la gente ha estado en su casa, ha podido acatar a las órdenes. Pero este último mes, que ha sido el mes de julio, no. La mayoría de los casos que hemos tenido investigados, hemos tenido evidencias al 100%. En menos de una semana. Ahora, ¿quiénes son más infieles, o por lo menos de las que acuden a ustedes, mujeres o hombres? Mira, en estos últimos tiempos, las mujeres. Siempre los infieles están a la expectativa de ver quién lo está mirando o ver caras conocidas. Pero en este trabajo que nosotros realizamos, bastante utilizamos la tecnología, lo que son los rastreados satelitales, ¿no? Es por ello que he visto, sí, el caso de la conductora, ha empayado a su esposo con el dispositivo satelital. Ella no ha necesitado estar tras ella, ni el equipo de investigación, ningún detective tampoco. Y es que precisamente esta semana el rastreador satelital fue clave para exponer una vez más el drama de la ex misperumundo Silvia Cornejo, que terminó denunciada en la comisaría de Monterrico por chocar el lujoso auto del padre de su hijo. Refiere el denunciante que la señora lo insultó con palabras sueces y el señor Gabutiu procedió a filmarla, lo cual provocó que la denunciada le quite el celular y lo arroje al piso. Refiere que antes de los hechos, la denunciada lo estaba llamando de manera insistente, preguntando de manera amenazante dónde se encontraba, que le había puesto un GPS. Ya te jodiste. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué te denunció Jean Paul? Porque me chocaste a Drede. ¿Analia tiene algo que ver? ¿Por qué le pusiste GPS? ¿Tenías celos? No tienes nada que decir, Silvia. Es una situación de una dependencia afectiva crónica. La dependencia afectiva es una enfermedad, porque es la adicción a otra persona. Cuando han habido casos de infidelidad, antes esta dama en algún momento se vieron las noticias que encontró a la pareja con la expareja y ella arma una guerra de ego. En una dependencia afectiva hay dos roles, el que maltrata y el que depende, pero esos roles se intercalan. En este caso, ninguno de los dos soporta perder la relación por miedo al rechazo, al olvido y al abandono. Para Rosa María Cifuentes, periodista y experta en lenguaje no verbal, se trata de una enfermedad de dos cabezas, donde cada uno necesita el rol que tiene. Y es que este fue solo el último incidente en una relación que comenzó hace cuatro años. Jean Paul Gabutó, gerente de cuatro empresas y cantante aficionado, se enamoró de la ex Miss Perú cuando recién había terminado una relación con Analia Jiménez, con quien tuvo un hijo. La joven dio a luz casi al mismo tiempo que nació el bebé de la Cornejo. Desde entonces, lo suyo se convirtió en un triángulo amoroso, cuya primera explosión pública ocurrió en marzo de 2019 en un restaurante. En una dependencia efectiva no comen ni dejan comer. Esta enfermedad tiene picos, tiene picos de ansiedad, irritabilidad, de cambios de humor. En la pareja se vuelve celotípica, es una relación enfermiza. Ahora, llegado a este punto, requiere tratamiento terapéutico. Y en la mayoría de los casos, cuando es una dependencia de grado 3 o grado 4, requiere que vaya de la mano con medicación, con tratamiento psiquiátrico. Cabutó salió huyendo, dejando a las dos mujeres fuera de sí. Curiosamente, los tres parecieron voltear la página, hasta cinco meses después que el empresario fue grabado otra vez con su expareja, besándola tiernamente en un evento. No hubo reproches públicos, pero sí regalos costosos y efusivas muestras de amor entre Silvia Cornejo y su esposo, algo que terminó estrellándose hace unos días. Esta cámara de seguridad registró el momento en que el BMW Blanco de Cabutó avanza por la pista y aparece tras de sí el Audi de Silvia Cornejo, que parece acelerar para impactarlo por la parte de atrás, tambalearse y seguir de largo. No hubo heridos, pero sí denuncias mutuas. Él a ella por violencia doméstica, física y psicológica. Ella a él, un día después, por echarla del hogar conyugal. Si él pasa a denunciarla, ella cometió un error. Uno de los trofeos de un hombre ególatra más altos son sus autos. O sea, el hombre tiene una conexión con el auto muy fuerte, ¿no? O sea, dicen algunos especialistas en tono de broma que pueden cuidar más al auto que a la pareja. Le ha tocado su bebé, su presea dorada que le eleve el ego, ¿no? Y se lo choca. Pero no fue el único incidente con autos, celos y egos magullados por sospechas de infidelidad. Esta semana, el futbolista Ray Sandoval fue separado de su equipo luego que rompiera las lunas del auto de la expareja de su nobla. huyera y chocara con otro vehículo estacionado. Todo con 1.97 gramos de alcohol por litro de sangre. Es decir, completamente ebrio. ¿Qué ha sido? Tranquilo, güey. Detacaba tu carrera. Concha tu madre. La razón, los mensajes de su novia a su expareja, Sebastián Lizarzaburo. Sebastián, dime algo. ¿Ya no sientes nada por mí? Respóndeme, solo eso y la verdad, en serio, de corazón. Cuando a Ray Sandoval se le pasó la borrachera, quedó en el banco de los perdedores. Sancionado y con el corazón roto. Hablamos de todo lo que le ha sucedido, que eso no es posible, cometer estas disciplinas y faltas a la moral, porque esto nos iba a llevar a terminar la relación deportiva con el jugador, que es lo que he hecho ayer con él. Pero ¿por qué al ser humano le gusta jugar con algo tan delicado como el amor? 24-7, que estás con la pareja, salen muchas otras cosas. Al estar todos confinados en una cuarentena inteligente, pero que no es la libertad de antes, las personas definitivamente no tienen este respiro que oxigenaba a la pareja. Entonces, hay un desgaste, hay una baja de libido, de deseo, de aburrimiento, de monotonía. Y si las personas o la pareja no es creativa entre los dos, muchas veces se dan las impiedididades. Clínicamente, aquellas personas que son reiteradamente infieles reciben el nombre del síndrome de don Juanismo, es decir, la adicción a la conquista. Ahí es cuando me preguntan a mí, ¿una persona que es infiel constantemente puede cambiar? Si tiene el síndrome de don Juanismo, no cambia. Con más de 7 millones de usuarios, Gliden, una plataforma de citas creada exclusivamente para encuentros extraconyugales, realizó una encuesta que arrojó que en la cuarentena la infidelidad aumentó en un 160%. Los hombres por las noches y desde el baño. Las mujeres cuando salen a comprar o en su cama al lado de su esposo. La virtualidad, la pantalla, hace que puedas tener relaciones paralelas, rápidas, inmediatas y sin compromiso. Las aplicaciones pueden estar en la misma sala con tu pareja y estar chateando con otra persona. Creo que lo ha facilitado, pero quienes caen en esto, hay que ver la personalidad de cada persona. Estamos emocionalmente diferentes, estamos viviendo una vida diferente, las rutinas son diferentes y estamos ahora 24-7 con nuestra pareja. Quiere decir que aquello que antes nos molestaba de nuestra pareja, hoy tenemos que resolverlo y no podemos evitarlo de ninguna manera. Reza un dicho que un infiel no cambia, solo descansa. Y en época de pandemia, quizá deberíamos sumarle, se transforma. Y es que ni la libertad recortada ha podido aplacar el ímpetu de quien quiere sacar los pies del plato, hoy con el auxilio de la tecnología. Si no, que lo cuente Toño Centella, que en plena cuarentena fue abandonado por su esposa para irse con un cantante de 17 años que compartió en cenarios con él. Se veían por una aplicación que se llama Zoom. Eran las 2 de la mañana, con 19 minutos, el 1 de junio. Y le dice, amor, no sé por qué no me sale a mí, le sale a mi hija. Ella vivía conmigo, ya teníamos intimidad porque somos esposos. Ok, amor, dejo a la señora y salgo para la casa. Eran como las 6 de la tarde. Ya, mi amor, me dice, este es el 6 de julio. Amor, voy a salir, le decía. Ay, amor, qué guapo, me dice. Gracias, mi amor, le digo. Tras la traición esta semana, Toño Centella se borró un tatuaje con el nombre de la esposa, arrancándose el recuerdo de su dolor y su rabia por no haber visto las señales. ¿Cuáles son las señales que uno debe tener en cuenta, no? Para notar que hay algo que no está cuadrando bien en mi relación. Bueno, primero el tema monetario. Todas las personas que tienen amantes, siempre va a haber una falta económica, no? En esta pandemia, ¿qué pasa? Personas ya en la economía han bajado bastante. Entonces ya las personas dicen, voy a ir a buscar un trabajo extra o algo por el estilo. Esas son las excusas más comunes en este último tiempo. ¿Y qué tan comun son reacciones como las de Silvio Cornejo? Mira, de 10 casos, 8 casos son casos así. Golpes, arrastrar por la calle al amante, estrellar el auto. Reacciones, según especialistas, que van creciendo y degenerando por falta de comunicación y ayuda psicológica. Cuando las peleas que antes no se daban por cosas simples se comienzan a dar, cuando el deseo sexual baja, son indicadores que te van diciendo, hay algo que no se está dando. Entonces ahí hay que poner cartas en el asunto y hay que blanquear. Yo siempre soy la que voy a decir, ábranse y comuniquen. Clínicamente la palabra sería se exacerba, quiere decir se hace mucho más presente. Entonces las inseguridades, los miedos, el apego afectivo empieza a hacerse muchísimo más presente en épocas de pandemia. ¿Por qué? Porque tengo a esta persona 24-7. Y por supuesto, si es una pareja en la que la comunicación y el diálogo nunca ha estado presente, esto complica mucho más el éxito de la relación. Tras el incidente, Silvia Cornejo ya no es más la princesa del cuento. Su imagen pública se chocó con la triste realidad, dejándola con la imagen de la bruja malvada y celosa. Y a él como el sapo que se disfraza de príncipe. ¿Cuánto dolor pudo ahorrarse separándose a tiempo? Si ya hay reincidencia, gallina que come huevo aunque le queme en el pico. Entonces ya para qué exigirle, para qué pedir, como se dice, peras al olmo. Ya de una vez, en definición, hay centros de conciliación en donde pueden llegar a un acuerdo con respecto a los niños y además con respecto a la separación de bienes. ¿La infidelidad es una causal? La infidelidad, tal como la conocemos, el código civil lo conoce como adulterio en tanto haya una relación sexual. No toda infidelidad es adulterio. El adulterio exige una prueba directa que vendría a ser el acta de nacimiento reconocida por el marido que haya tenido, pues, y procreó con otra mujer. O bien que haya una prueba indirecta que demuestre a través del GPS, a través de videovigilancia, que son, pues, rutinarias las presencias y la asistencia continua a un determinado lugar privado en donde se supone que no van a ir a trabajar, sino que van a tener, pues, relaciones. Con corona o sin ella, la cuenta del banco llena o con un hueco en el bolsillo, no hay nada más democrático que el amor. Todos podemos amar y ser amados y todos traicionar y ser traicionados. Si ese amor triunfa o termina hecho trizas, quizá dependa de aprender que nadie muere de amor. Y es que tenemos que aprender que en verdad el amor bonito, el amor del bueno, el amor no duele. Y eso no quiere decir que todo el tiempo sea la pasión loca que lo único que quieres hacer es estar colgado del cuello de tu pareja o metido en la cama. Tiene sus picos y sus valles y tiene sus problemas, pero requiere de madurez emocional, de creatividad para poder sobrepasarlos y seguir adelante. Sobre regar la relación, o sea, los excesos, aburren, cansan. Cada quien tiene que tener sus intereses, sus espacios, sus amigos, sus relaciones. Y el amor no duele, el amor no duele. Ese amor que te está haciendo daño, que te está haciendo sufrir, bótalo. Quírete primero más a ti misma para que te quieran con esa misma intensidad, con ese mismo respeto, con esa misma ilusión. Dicho esto, me voy a la pausa y vamos a regresar. Estoy feliz de las iniciativas que se están haciendo para no seguir privándonos del teatro. Yo siempre lo he hecho, soy teatro lover. Y está bueno que en épocas en las que debemos guardar distancia, evitar aglomeraciones y quedarnos lo más posible en casa cuidándonos. ¿No es cierto? Usar las redes, los streamings y las plataformas virtuales para poder disfrutar del arte de artistas fabulosos como Tatiana Stengo, Mayela Jokia, Fiorella Perano, Alfonso Dibos, que están ya preparando, en el caso de Alfonso Dibos, ya está en una plataforma en streaming para ofrecernos además obras inéditas, obras inéditas y disfrutar teatro desde tu casa. Así que les vamos a contar todos los detalles y por supuesto no podemos dejar pasar lo que ha ocurrido esta semana. La política se metió nuevamente a un ring de boxe, el enfrentamiento encarnizado del Ejecutivo con el Legislativo ya se extendieron ramas de olivo. ¿Será suficiente para que el gabinete Martos obtenga el voto de confianza? De eso vamos a regresar y precisamente tenemos encuesta esta noche. El martes el premier Walter Martos va al Congreso de la República a pedir el voto de investidura. ¿Usted cree que se lo dan o no se lo dan? Esta encuesta está en nuestra cuenta de Twitter, arroba Día de ATV. Entra y vota, entra y vota que nosotros damos más adelante los resultados. No te muevas porque seguimos bien fuertes. ¿Qué opina Osvaldo Catone de esto del teatro virtual? Hablamos también con él, está escribiendo sus memorias. Se lo vamos a contar todo al regresar aquí en Día de, pero antes les cuento que cuando compras productos de la chacra a la olla, como frutas, verduras, café, papa, arroz, que se producen en el Perú, estás ayudando a miles de familias a seguir creciendo. Compra la producción peruana, cómprale al agricultor peruano. Ese es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Riego, gobierno del Perú, el Perú primero. Y con esto, pausa, breve, y regresamos aquí en Día de. Esta noche, en Día de. Toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. El teatro se salió del libreto. Teatro virtual, para todos ustedes, están a la mano, en la comodidad de sus casas. La reinvención de sus escenarios en tiempos de pandemia. Además, Gabinete y Zainete. Sí, puro. Martos, en busca de la confianza negada. Martos está formado militarmente, pero dentro de lo que se llama estrategia. Probablemente, entonces, se oriente todo a cómo combatir la pandemia, que es lo que está corroyendo. Quédese en Día de. Vamos a cambiar de tema, porque esto de la cuarentena nos ha golpeado a todos, por todos lados. Y las relaciones amorosas no se han salvado. Los cinco minutos grabados en video fueron suficientes para graficar todo el drama y toda la miseria de una relación ya suficientemente trajinada en lo privado y también mediáticamente de Silvia Cornejo. Una reina caída en desgracia y desnudada como una mujer que, sobrepasada por los celos, es capaz de cruzar la línea de la cordura y cometer un delito. Dañar propiedad privada de la manera en que está registrada en video es un delito. Una relación malsana, que hay que decirlo, refleja la desdicha de decenas de miles de parejas que viven estas relaciones tóxicas de codependencia afectiva que necesitan de atención especializada para poder salir de ellas. Y estas relaciones tóxicas que a veces desembocan en actos tan irracionales como el que vimos la semana pasada del futbolista Rey Sandoval y su enamorada. Entonces, la cuarentena, decía, ha significado para muchas parejas una prueba de fuego. Ha sido como meter ese amor que se juraron, ¿no es cierto?, a una olla a presión. Convivir 24 por 7 con todo lo que nos gusta en nuestra pareja, lo que admiramos, lo que queremos. Pero también con lo que no nos gusta tanto y terminamos odiando, literalmente odiando en esa convivencia forzada. Porque en el día a día, pues todo pasa dos veces más ligero. Y bueno, parece que esta situación para muchos, ¿cómo aliviar, cómo destapar esta olla a presión? Sacar los pies del plato. A Loreno Ormeño, un comando especializado de mujeres detectives, le dicen que sus servicios aumentaron una demanda en 100%. Y por ejemplo, hay una plataforma virtual especializada en relaciones clandestinas. Relaciones para sacar la vuelta, literalmente. Como le ocurrió, por ejemplo, no usando esta plataforma. Pero sí el tema de la sacada de platos al cantante Toño Centella. De amor y otros demonios en cuarentena. De eso trata el reportaje de Loreno Ormeño. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué le has chocado a Jean Paul? Cinco segundos de furia grabados por una cámara de seguridad exhibieron en Televisión Nacional cómo se hizo trizas la imagen ya parchada de una mediática historia de amor. Jean Paul, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿Por qué han chocado tú y Silvia? Una mujer es celosa, molesta, celosa, escapaste todo. No te olvides de Lorena Bobby, ¿no? Esa es una forma absolutamente equivocada de amar. El amor es libertad, el amor es confianza y el amor es respeto. Nosotros tenemos la pareja proporcional al amor que nos tenemos. Cinco segundos de furia que dieron el salto de los celos enfermizos al delito. ¿Y ella puede argumentar que ha sido una reacción a las conductas escapadas de su esposo? La única reacción justificada que el código penal lo declara impune es la legítima defensa. Cualquier otro tipo de reacción psicológica, inmediata, violenta, no tiene ninguna justificación. Aquí tengo las pruebas. A mí me decías amor y a él también le decías amor. ¿A qué jugabas? Hoy te voy a dar a enmascarar por infiel. Crisis en las relaciones, en la pandemia. ¿Qué pasa con el amor en los tiempos del coronavirus? No existe o existirá un primero o un último en sumarse al club de los engañados. Pero hay quienes ante la duda, en lugar de poner punto final a su sufrimiento, buscan pruebas y a veces venganza. Este es otro de nuestros artículos también satelitales que lo utilizamos para motos. Hemos utilizado bastante el drone. La última tecnología para descubrir una práctica tan antigua como la humanidad misma. GPS para hallar el mapa inequívoco de a dónde vas y de dónde vienes. Hoy el aparato espía más pedido a los detectives anti-infieles como el comando femenino. Entre los primeros meses de la cuarentena, sí, la gente ha estado en su casa, ha podido acatar a las órdenes. Pero este último mes, que ha sido el mes de julio, la mayoría de los casos que hemos tenido investigados hemos tenido evidencias al 100%, en menos de una semana. Ahora, ¿quiénes son las infieles, o por lo menos de las que acuden a ustedes, mujeres o hombres? Mira, en estos últimos tiempos, las mujeres. Siempre los infieles están a la expectativa de ver quién lo está mirando o ver caras conocidas. Pero en este trabajo que nosotros realizamos, bastante utilizamos la tecnología, lo que son los rastreos satelitales. Es por ello que he visto, sí, el caso de la conductora, ha empallado a su esposo con el dispositivo satelital. Ella no ha necesitado estar tras ella, ni el equipo de investigación, ningún detective tampoco. Y es que precisamente esta semana el rastreador satelital fue clave para exponer una vez más el drama de la ex Miss Perumundo Silvia Cornejo, que terminó denunciada en la comisaría de Monterrico por chocar el lujoso auto del padre de su hijo. Refiere el denunciante que la señora lo insultó con palabras sueces y el señor Gabotiu procedió a filmarla, lo cual provocó que la denunciada le quite el celular y lo arroje al piso. Refiere que antes de los hechos, la denunciada lo estaba llamando de manera insistente, preguntando de manera amenazante dónde se encontraba, que le había puesto un GPS. Ya te jodiste. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué te denunció Jean Paul? Porque me chocaste a Drede. ¿Analia tiene algo que ver? ¿Por qué le pusiste GPS? ¿Tenías celos? No tienes nada que decir, Silvia. La dependencia afectiva es una situación de una dependencia afectiva crónica. La dependencia afectiva es una enfermedad, porque es la adicción a otra persona. Cuando han habido casos de infidelidad, antes esta dama en algún momento se vieron las noticias que encontró a la pareja con la expareja y ella arma una guerra de ego. En una dependencia afectiva hay dos roles, el que maltrata y el que depende, pero esos roles se intercalan. En este caso, ninguno de los dos soporta perder la relación por miedo al rechazo, al olvido y al abandono. Para Rosa María Cifuentes, periodista y experta en lenguaje no verbal, se trata de una enfermedad de dos cabezas, donde cada uno necesita el rol que tiene. Y es que este fue solo el último incidente en una relación que comenzó hace cuatro años. Jean Paul Gabutó, gerente de cuatro empresas y cantante aficionado, se enamoró de la ex Miss Perú cuando recién había terminado una relación con Analia Jiménez, con quien tuvo un hijo. La joven dio a luz casi al mismo tiempo que nació el bebé de la Cornejo. Desde entonces, lo suyo se convirtió en un triángulo amoroso, cuya primera explosión pública ocurrió en marzo de 2019 en un restaurante. En una dependencia efectiva no comen ni dejan comer. Esta enfermedad tiene picos, tiene picos de ansiedad, irritabilidad, de cambios de humor. En la pareja se vuelve celotípica, es una relación enfermiza. Ahora, llegado a este punto, requiere tratamiento terapéutico. Y en la mayoría de los casos, cuando es una dependencia de grado 3 o grado 4, requiere que vaya de la mano con medicación, con tratamiento psiquiátrico. Cabutó salió huyendo, dejando a las dos mujeres fuera de sí. Curiosamente, los tres parecieron voltear la página, hasta cinco meses después, que el empresario fue grabado otra vez con su expareja, besándola tiernamente en un evento. No hubo reproches públicos, pero sí regalos costosos y efusivas muestras de amor entre Silvia Cornejo y su esposo. Algo que terminó estrellándose hace unos días. Esta cámara de seguridad registró el momento en que el BMW Blanco de Cabutó avanza por la pista y aparece tras de sí el Audi de Silvia Cornejo, que parece acelerar para impactarlo por la parte de atrás, tambalearse y seguir de largo. No hubo heridos, pero sí denuncias mutuas. Él a ella por violencia doméstica, física y psicológica. Ella a él, un día después, por echarla del hogar conyugal. Si él pasa a denunciarla, ella cometió un error. Uno de los trofeos de un hombre ególatra más altos son sus autos. O sea, el hombre tiene una conexión con el auto muy fuerte, ¿no? O sea, dicen algunos especialistas en tono de broma que pueden cuidar más al auto que a la pareja. Le ha tocado su bebé, su presea dorada que le eleve el ego, ¿no? Pero no fue el único incidente con autos celos y egos magullados por sospechas de infidelidad. Esta semana, el futbolista Ray Sandoval fue separado de su equipo luego que rompiera las lunas del auto de la expareja de su nobla, huyera y chocara con otro vehículo estacionado. Todo con 1.97 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, completamente ebrio. ¿Esto ha sido? La razón, los mensajes de su novia a su expareja, Sebastián Lizar Saburo. Sebastián, dime algo, ¿yo no sientes nada por mí? Respóndeme, solo eso y la verdad, en serio, de corazón. Cuando a Ray Sandoval se le pasó la borrachera, quedó en el banco de los perdedores, sancionado y con el corazón roto. Hablamos de todo lo que le ha sucedido, que eso no es posible, cometer estas disciplinas y faltas a la moral, porque esto nos iba a llevar a terminar la relación deportiva con el jugador, que es lo que he hecho ayer con él. ¿Pero por qué al ser humano le gusta jugar con algo tan delicado como el amor? 24-7, que estás con la pareja, salen muchas otras cosas. Al estar todos confinados en una cuarentena inteligente, pero que no es la libertad de antes, las personas definitivamente no tienen este respiro que oxigenaba a la pareja. Entonces hay un desgaste, hay una baja de libido, de deseo, de aburrimiento, de monotonía. Y si las personas o la pareja no es creativa entre los dos, muchas veces se dan las impiedades, ¿no? Clínicamente aquellas personas que son reiteradamente infieles reciben el nombre del síndrome de don Juanismo, es decir, la adicción a la conquista. Ahí es cuando me preguntan a mí, ¿una persona que es infiel constantemente puede cambiar? Si tiene el síndrome de don Juanismo, no cambia. Con más de 7 millones de usuarios, Gliden, una plataforma de citas creada exclusivamente para encuentros extraconyugales, realizó una encuesta que arrojó que en la cuarentena la infidelidad aumentó en un 160%. Los hombres por las noches y desde el baño. Las mujeres cuando salen a comprar o en su cama al lado de su esposo. La virtualidad, la pantalla, hace que puedas tener también relaciones paralelas, rápidas, inmediatas y sin compromiso. Las aplicaciones pueden estar en la misma sala con tu pareja y estar chateando con otra persona. Entonces creo que lo ha facilitado, pero quienes caen en esto, hay que ver la personalidad de cada persona. Estamos emocionalmente diferentes, estamos viviendo una vida diferente, las rutinas son diferentes y estamos ahora 24-7 con nuestra pareja. Quiere decir que aquello que antes nos molestaba de nuestra pareja, hoy tenemos que resolverlo y no podemos evitarlo de ninguna manera. Reza un dicho que un infiel no cambia, solo descansa. Y en época de pandemia, quizá deberíamos sumarle, se transforma. Y es que ni la libertad recortada ha podido aplacar el ímpetu de quien quiere sacar los pies del plato, hoy con el auxilio de la tecnología. Si no, que lo cuente Toño Centella, que en plena cuarentena fue abandonado por su esposa para irse con un cantante de 17 años que compartió en cenarios con él. Se veían por una aplicación que se llama Zoom. Eran las 2 de la mañana con 19 minutos el 1 de junio. Y le dice, amor, no sé por qué no me sale a mí, le sale a mi hija. Ella vivía conmigo, ya teníamos intimidad porque somos esposos. Ok, amor, dejo a la señora y salgo para la casa. Eran como las 6 de la tarde. Ya, mi amor, me dice, este es el 6 de julio. Amor, voy a salir, le decía. Ay, amor, qué guapo, me dice. Gracias, mamón, le digo. Tras la traición esta semana, Toño Centella se borró un tatuaje con el nombre de la esposa, arrancándose el recuerdo de su dolor y su rabia por no haber visto las señales. ¿Cuáles son las señales que uno debe tener en cuenta, no? Para notar que hay algo que no está cuadrando bien en mi relación. Bueno, primero el tema monetario. Ya, todas las personas que tienen amantes, siempre va a haber una falta económica, ¿no? En esta pandemia, ¿qué pasa? Personas ya en la economía han bajado bastante. Entonces ya las personas dicen, voy a ir a buscar un trabajo extra o algo por el estilo. Esas son las excusas más comunes en este último tiempo. ¿Y qué tan comunes son reacciones como las de Silve Cornejo? Mira, de 10 casos, 8 casos son casos así. Golpes, arrastrar por la calle al amante, estrellar el auto. Reacciones, según especialistas, que van creciendo y degenerando por falta de comunicación y ayuda psicológica. Cuando las peleas que antes no se daban por cosas simples, se comienzan a dar. Cuando el deseo sexual baja, son indicadores que te van diciendo, hay algo que no se está dando. Entonces, ahí hay que poner cartas en el asunto y hay que blanquear. Yo siempre soy la que voy a decir, ábranse y comuniquen. Clínicamente la palabra sería, se exacerba, quiere decir, se hace mucho más presente. Entonces, las inseguridades, los miedos, el apego afectivo, empieza a hacerse muchísimo más presente en épocas de pandemia. ¿Por qué? Porque tengo a esta persona 24-7. Y por supuesto, si es una pareja en la que la comunicación y el diálogo nunca ha estado presente, esto complica mucho más el éxito de la relación. Tras el incidente, Silvia Cornejo ya no es más la princesa del cuento. Su imagen pública se chocó con la triste realidad, dejándola con la imagen de la bruja malvada y celosa, y a él como el sapo que se disfraza de príncipe. ¿Cuánto dolor pudo ahorrarse separándose a tiempo? Si ya hay reincidencia, gallina que come huevo aunque le queme en el pico. Entonces ya para qué exigirle, para qué pedir, como se dice, peras al olmo. Ya de una vez, en definición, hay centros de conciliación en donde pueden llegar a un acuerdo con respecto a los niños y además con respecto a la separación de bienes. ¿La infidelidad es una causal? La infidelidad, tal como la conocemos, el código civil lo conoce como adulterio, en tanto haya una relación sexual. No toda infidelidad es adulterio. El adulterio exige una prueba directa, que vendría a ser el acta de nacimiento reconocida por el marido, que haya tenido, pues, y procreó con otra mujer. O bien que haya una prueba indirecta que demuestre a través del GPS, a través de videovigilancia, que son, pues, rutinarias las presencias y la asistencia continua a un determinado lugar privado, en donde se supone que no van a ir a trabajar, sino que van a tener, pues, relaciones. Con corona o sin ella, la cuenta del banco llena o con un hueco en el bolsillo, no hay nada más democrático que el amor. Todos podemos amar y ser amados y todos traicionar y ser traicionados. Si ese amor triunfa o termina hecho trizas, quizá dependa de aprender que nadie muere de amor. Vamos a cambiar de tema, porque esto de la cuarentena nos ha golpeado a todos por todos lados y las relaciones amorosas no se han salvado. Los cinco minutos grabados en video fueron suficientes para graficar todo el drama y toda la miseria de una relación ya suficientemente trajinada en lo privado y también mediáticamente de Silvia Cornejo. Una reina caída en desgracia y desnudada como una mujer que, sobrepasada por los celos, es capaz de cruzar la línea de la cordura y cometer un delito. Dañar propiedad privada de la manera en que está registrada en video es un delito. Una relación malsana, que hay que decirlo, refleja la desdicha de decenas de miles de parejas que viven estas relaciones tóxicas de codependencia afectiva que necesitan de atención especializada para poder salir de ellas. Y estas relaciones tóxicas que a veces desembocan en actos tan irracionales como el que vimos la semana pasada del futbolista Ray Sandoval y su enamorada. Entonces, la cuarentena, decía, ha significado para muchas parejas una prueba de fuego. Ha sido como meter ese amor que se juraron, ¿no es cierto?, a una olla a presión. Convivir 24 por 7 con todo lo que nos gusta de nuestra pareja, lo que admiramos, lo que queremos. Pero también con lo que no nos gusta tanto y terminamos odiando, literalmente odiando en esa convivencia forzada. Porque en el día a día, pues todo pasa dos veces más ligero. Y bueno, parece que esta situación para muchos, ¿cómo aliviar, cómo destapar esta olla a presión? Sacar los pies del plato. A Lorena Ormeño, un comando especializado de mujeres detectives, le dicen que sus servicios aumentaron una demanda en 100%. Y por ejemplo, hay una plataforma virtual especializada en relaciones clandestinas, relaciones para sacar la vuelta, literalmente. Como le ocurrió, por ejemplo, no usando esta plataforma, pero sí el tema de la sacada de platos al cantante Toño Centella. De amor y otros demonios en cuarentena. De eso trata el reportaje de Lorena Ormeño. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué le has chocado a Jean Paul? Cinco segundos de furia grabados por una cámara de seguridad exhibieron en Televisión Nacional cómo se hizo trizas la imagen ya parchada de una mediática historia de amor. Jean Paul, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿por qué han chocado tú y Silvia? Una mujer es celosa, molesta, celosa, es capaz de todo. No te olvides de Lorena Bobby, ¿no? Esa es una forma absolutamente equivocada de amar. El amor es libertad, el amor es confianza y el amor es respeto. Nosotros tenemos la pareja proporcional al amor que nos tenemos. Cinco segundos de furia que dieron el salto de los celos enfermizos al delito. ¿Y ella puede argumentar que ha sido una reacción a las conductas escapadas de su esposo? La única reacción justificada que el Código Penal lo declara impune es la legítima defensa. Cualquier otro tipo de reacción psicológica, inmediata, violenta, no tiene ninguna justificación. Aquí tengo las pruebas. A mí me decías amor y a él también le decías amor. ¿A qué jugabas? Hoy te voy a hacer mascarar por infiel. Crisis en las relaciones en la pandemia. ¿Qué pasa con el amor en los tiempos del coronavirus? No existe o existirá un primero o un último en sumarse al Club de los Engañados. Pero hay quienes ante la duda, en lugar de poner punto final a su sufrimiento, buscan pruebas y a veces venganza. Este es otro de nuestros artículos también satelitales que lo utilizamos para motos. Hemos utilizado bastante el dron. La última tecnología para descubrir una práctica tan antigua como la humanidad misma. GPS para hallar el mapa inequívoco de a dónde vas y de dónde vienes. Hoy el aparato espía más pedido a los detectives anti-infieles como el comando femenino. Entre los primeros meses de la cuarentena, sí, la gente ha estado en su casa, ha podido acatar a las órdenes. Pero este último mes, que ha sido el mes de julio, no. La mayoría de los casos que hemos tenido investigados hemos tenido evidencias al 100%. En menos de una semana. Ahora, ¿quiénes son más infieles, o por lo menos de las que acuden a ustedes, mujeres o hombres? Mira, en estos últimos tiempos, las mujeres. Siempre los infieles están a la expectativa de ver quién lo está mirando o ver caras conocidas. Pero en este trabajo que nosotros realizamos, bastante utilizamos la tecnología, lo que son los rastreados satelitales, ¿no? Es por ello que he visto, sí, el caso de la conductora, ha empayado a su esposo con el dispositivo satelital. Ella no ha necesitado estar tras ella, ni el equipo de investigación, ningún detective tampoco. Y es que precisamente esta semana, el rastreador satelital fue clave para exponer una vez más el drama de la ex Miss Perumundo Silvia Cornejo, que terminó denunciada en la comisaría de Monterrico por chocar el lujoso auto del padre de su hijo. Refiere el denunciante que la señora lo insultó con palabras sueces y el señor Gabutiu procedió a filmarla, lo cual provocó que la denunciada le quite el celular y lo arroje al piso. Refiere que antes de los hechos, la denunciada lo estaba llamando de manera insistente, preguntando de manera amenazante dónde se encontraba, que le había puesto un GPS. Ya te jodiste. Es una situación de una dependencia afectiva crónica. La dependencia afectiva es una enfermedad, porque es la adicción a otra persona. Cuando han habido casos de infidelidad, antes esta dama en algún momento se vieron las noticias que encontró a la pareja con la expareja y ella arma una guerra de ego. En una dependencia afectiva hay dos roles, el que maltrata y el que depende, pero esos roles se intercalan. En este caso, ninguno de los dos soporta perder la relación por miedo al rechazo, al olvido y al abandono. Para Rosa María Cifuentes, periodista y experta en lenguaje no verbal, se trata de una enfermedad de dos cabezas, donde cada uno necesita el rol que tiene. Y es que este fue solo el último incidente en una relación que comenzó hace cuatro años. Jean Paul Gabutó, gerente de cuatro empresas y cantante aficionado, se enamoró de la ex Miss Perú cuando recién había terminado una relación con Analia Jiménez, con quien tuvo un hijo. La joven dio a luz casi al mismo tiempo que nació el bebé de la Cornejo. Desde entonces, lo suyo se convirtió en un triángulo amoroso, cuya primera explosión pública ocurrió en marzo de 2019 en un restaurante. En una dependencia afectiva no comen ni dejan comer. Esta enfermedad tiene picos, tiene picos de ansiedad, irritabilidad, de cambios de humor. En la pareja se vuelve celotípica, es una relación enfermiza. Ahora, llegado a este punto, requiere tratamiento terapéutico. Y en la mayoría de los casos, cuando es una dependencia de grado 3 o grado 4, requiere que vaya de la mano con medicación o con tratamiento psiquiátrico. Gabutó salió huyendo, dejando a las dos mujeres fuera de sí. Curiosamente, los tres parecieron voltear la página, hasta cinco meses después que el empresario fue grabado otra vez con su expareja, besándola tiernamente en un evento. No hubo reproches públicos, pero sí regalos costosos y efusivas muestras de amor entre Silvia Cornejo y su esposo. Algo que terminó estrellándose hace unos días. Esta cámara de seguridad registró el momento en que el BMW blanco de Gabutó avanza por la pista y aparece tras de sí el Audi de Silvia Cornejo, que parece acelerar para impactarlo por la parte de atrás, tambalearse y seguir de largo. No hubo heridos, pero sí denuncias mutuas. Él a ella por violencia doméstica, física y psicológica. Ella a él, un día después, por echarla del hogar conyugal. Si él pasa a denunciarla, ella cometió un error. Uno de los trofeos de un hombre ególatra más altos son sus autos. O sea, el hombre tiene una conexión con el auto muy fuerte. O sea, dicen algunos especialistas en tono de broma que pueden cuidar más al auto que a la pareja. Le ha tocado su bebé, su presea dorada que le eleve el ego y se lo choca. Pero no fue el único incidente con autos, celos y egos magullados por sospechas de infidelidad. Esta semana, el futbolista Ray Sandoval fue separado de su equipo luego que rompiera las lunas del auto de la expareja de su nobla, huyera y chocara con otro vehículo estacionado. Todo con 1.97 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, completamente ebrio. La promesa del fútbol peruano. La razón, los mensajes de su novia a su expareja, Sebastián Lizarzabú. Sebastián, dime algo. ¿Yo no sientes nada por mí? Respóndeme, solo eso y la verdad, en serio, de corazón. Cuando a Ray Sandoval se le pasó la borrachera, quedó en el banco de los perdedores, sancionado y con el corazón roto. Hablamos de todo lo que le ha sucedido, que eso no es posible, cometer estas disciplinas y faltas a la moral, porque esto nos iba a llevar a terminar la relación deportiva con el jugador, que es lo que he hecho ayer con él. ¿Pero por qué al ser humano le gusta jugar con algo tan delicado como el amor? El 24-7, que estás con la pareja, salen muchas otras cosas. Al estar todos confinados en una cuarentena inteligente, pero que no es la libertad de antes, las personas definitivamente no tienen este respiro que oxigenaba la pareja. Entonces hay un desgaste, hay una baja de libido, de deseo, de aburrimiento, de monotonía. Y si las personas o la pareja no es creativa, entre los dos, muchas veces se dan las impiedididades. Clínicamente, aquellas personas que son reiteradamente infieles, reciben el nombre del síndrome de don Juanismo, es decir, la adicción a la conquista. Ahí es cuando me preguntan a mí, ¿una persona que es infiel constantemente puede cambiar? Si tiene el síndrome de don Juanismo, no cambia. Con más de 7 millones de usuarios, Gliden, una plataforma de citas creada exclusivamente para encuentros extraconyugales, realizó una encuesta que arrojó que en la cuarentena la infidelidad aumentó en un 160%. Los hombres por las noches y desde el baño, las mujeres cuando salen a comprar o en su cama al lado de su esposo. La virtualidad, la pantalla, hace que puedas tener también relaciones paralelas, rápidas, inmediatas y sin compromiso. Las aplicaciones, puedes estar en la misma sala con tu pareja y estar chateando con otra persona. Creo que lo ha facilitado, pero quienes caen en esto, hay que ver la personalidad de cada persona. Estamos emocionalmente diferentes, estamos viviendo una vida diferente, las rutinas son diferentes y estamos ahora 24-7 con nuestra pareja. Quiere decir que aquello que antes nos molestaba de nuestra pareja, hoy tenemos que resolverlo y no podemos evitarlo de ninguna manera. Reza un dicho que un infiel no cambia, solo descansa y en época de pandemia quizá deberíamos sumarle, se transforma. Y es que ni la libertad recortada ha podido aplacar el ímpetu de quien quiere sacar los pies del plato, hoy con el auxilio de la tecnología. Si no, que lo cuente Toño Centella, que en plena cuarentena fue abandonado por su esposa para irse con un cantante de 17 años que compartió en cenarios con él. Se veían por una aplicación que se llama Zoom. Eran las 2 de la mañana con 19 minutos el 1 de junio. Y le dice, amor, no sé por qué no me sale a mí, le sale a mi hija. Ella vivía conmigo, ya teníamos intimidad porque somos esposos. Ok, amor, dejo a la señora y salgo para la casa. Eran como las 6 de la tarde. Ya mi amor, me dice, este es el 6 de julio. Amor, voy a salir, le decía. Ay, amor, qué guapo, me dice. Gracias, mi amor, le digo. Tras la traición esta semana, Toño Centella se borró un tatuaje con el nombre de la esposa, arrancándose el recuerdo de su dolor y su rabia por no haber visto las señales. ¿Cuáles son las señales que uno debe tener en cuenta, para notar que hay algo que no está cuadrando bien en mi relación? Bueno, primero el tema monetario. Todas las personas que tienen amantes siempre va a haber una falta económica. En esta pandemia, ¿qué pasa? Personas ya en la economía han bajado bastante. Entonces ya las personas dicen, voy a ir a buscar un trabajo extra o algo por el estilo. Esas son las excusas más comunes en este último tiempo. ¿Y qué tan comunes son reacciones como las de Silvio Cornejo? Mira, de 10 casos, 8 casos son casos así. Golpes, arrastrar por la calle al amante, estrellar el auto, reacciones, según especialistas, que van creciendo y degenerando por falta de comunicación y ayuda psicológica. Cuando las peleas que antes no se daban por cosas simples se comienzan a dar, cuando el deseo sexual baja, son indicadores que te van diciendo, hay algo que no se está dando. Entonces ahí hay que poner cartas en el asunto y hay que blanquear. Yo siempre soy la que voy a decir, ábranse y comuniquen. Clínicamente la palabra sería se exacerba, quiere decir se hace mucho más presente. Entonces las inseguridades, los miedos, el apego afectivo, empieza a hacerse muchísimo más presente en épocas de pandemia. ¿Por qué? Porque tengo a esta persona 24-7. Y por supuesto, si es una pareja en la que la comunicación y el diálogo nunca ha estado presente, esto complica mucho más el éxito de la relación. Tras el incidente, Silvia Cornejo ya no es más la princesa del cuento. Su imagen pública se chocó con la triste realidad, dejándola con la imagen de la bruja malvada y celosa, y a él como el sapo que se disfraza de príncipe. ¿Cuánto dolor pudo ahorrarse separándose a tiempo? Si ya hay reincidencia, gallina que come huevo aunque le queme en el pico, entonces ya para qué exigirle, para qué pedir, como se dice, peras al olmo. Ya de una vez, en definición, hay centros de conciliación en donde pueden llegar a un acuerdo con respecto a los niños y además con respecto a la separación de bienes. ¿La infidelidad es una causal? La infidelidad, tal como la conocemos, el código civil lo conoce como adulterio, en tanto haya una relación sexual. No toda infidelidad es adulterio. El adulterio exige una prueba directa, que vendría a ser el acta de nacimiento reconocida por el marido, que haya tenido pues y procreó con otra mujer. O bien que haya una prueba indirecta, que demuestre a través del GPS, a través de videovigilancia, que son pues rutinarias las presencias y la asistencia continua a un determinado lugar privado, en donde se supone que no van a ir a trabajar, sino que van a tener pues relaciones. Con corona o sin ella, la cuenta del banco llena, o con un hueco en el bolsillo, no hay nada más democrático que el amor. Todos podemos amar y ser amados, y todos traicionar y ser traicionados. Si ese amor triunfa o termina hecho trizas, quizá dependa de aprender que nadie muere de amor. Vamos a cambiar de tema, porque esto de la cuarentena nos ha golpeado a todos por todos lados, y las relaciones amorosas no se han salvado. Cinco minutos grabados en video fueron suficientes para graficar todo el drama y toda la miseria de una relación ya suficientemente trajinada en lo privado y también mediáticamente de Silvia Cornejo. Una reina caída en desgracia y desnudada como una mujer que, sobrepasada por los celos, es capaz de cruzar la línea de la cordura y cometer un delito. Dañar propiedad privada de la manera en que está registrada en video es un delito. Una relación malsana, que hay que decirlo, refleja la desdicha de decenas de miles de parejas que viven estas relaciones tóxicas de codependencia afectiva que necesitan de atención especializada para poder salir de ellas. Y estas relaciones tóxicas que a veces desembocan en actos tan irracionales como el que vimos la semana pasada del futbolista Raíz Sandoval y su enamorada. Entonces, la cuarentena, decía, ha significado para muchas parejas una prueba de fuego. Ha sido como meter ese amor que se juraron, ¿no es cierto?, a una olla a presión. Convivir 24 por 7 con todo lo que nos gusta en nuestra pareja, lo que admiramos, lo que queremos. Pero también con lo que no nos gusta tanto y terminamos odiando, literalmente odiando en esa convivencia forzada. Porque en el día a día, pues, todo pasa dos veces más ligero. Y bueno, parece que esta situación para muchos, ¿cómo aliviar, cómo destapar esta olla a presión? Sacar los pies del plato. A Loreno Ormeño, un comando especializado de mujeres detectives, le dicen que sus servicios aumentaron una demanda en 100%. Y, por ejemplo, hay una plataforma virtual especializada en relaciones clandestinas, relaciones para sacar la vuelta, literalmente, como le ocurrió, por ejemplo, no usando esta plataforma, pero sí el tema de la sacada de platos al cantante Toño Centella. De amor y otros demonios en cuarentena. De eso trata el reportaje de Loreno Ormeño. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué le has chocado a Jean Paul? Cinco segundos de furia grabados por una cámara de seguridad exhibieron en Televisión Nacional cómo se hizo trizas la imagen ya parchada de una mediática historia de amor. Jean Paul, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿por qué han chocado a tú y Silvia? Una mujer es celosa, molesta, celosa, escapaste todo. No te olvides de Lorena Bobby, ¿no? Esa es una forma absolutamente equivocada de amar. El amor es libertad, el amor es confianza y el amor es respeto. Nosotros tenemos la pareja proporcional al amor que nos tenemos. Cinco segundos de furia que dieron el salto de los celos enfermizos al delito. ¿Y ella puede argumentar que ha sido una reacción a las cosas no te escapadas de su esposo? La única reacción justificada que el Código Penal lo declara impune es la legítima defensa. Cualquier otro tipo de reacción psicológica, inmediata, violenta, no tiene ninguna justificación. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Aquí tengo las pruebas. A mí me decías amor y a él también le decías amor. ¿A qué jugabas? Hoy te voy a desenmascarar por infiel. Crisis en las relaciones en la pandemia. ¿Qué pasa con el amor en los tiempos del coronavirus? No existe o existirá un primero o un último en sumarse al Club de los Engañados. Pero hay quienes, ante la duda, en lugar de poner punto final a su sufrimiento, buscan pruebas y a veces venganza. Este es otro de nuestros artículos también satelitales que lo utilizamos para motos. Hemos utilizado bastante el dron. La última tecnología para descubrir una práctica tan antigua como la humanidad misma. GPS para hallar el mapa inequívoco de a dónde vas y de dónde vienes. Hoy, el aparato espía más pedido a los detectives anti-infieles como el comando femenino. Entre los primeros meses de la cuarentena, sí, la gente ha estado en su casa, ha podido acatar a las órdenes, pero este último mes que ha sido el mes de julio, no, la mayoría de los casos que hemos tenido investigados hemos tenido evidencias al 100%, en menos de una semana. Ahora, ¿quiénes son las infieles, o por lo menos de las que acuden a ustedes, mujeres o hombres? Mira, en estos últimos tiempos, las mujeres. Siempre los infieles están a la expectativa de ver quién lo está mirando o ver caras conocidas, pero en este trabajo que nosotros realizamos bastante utilizamos la tecnología de lo que son los rastreados satelitales, ¿no? Es por ello que he visto, sí, el caso de la conductora, han payado a su esposo con el dispositivo satelital. Ella no ha necesitado estar tras ella, ni el equipo de investigación, ningún detective tampoco. Y es que precisamente esta semana el rastreador satelital fue clave para exponer una vez más el drama de la ex Miss Perumundo Silvia Cornejo, que terminó denunciada en la comisaría de Monterrico por chocar el lujoso auto del padre de su hijo. Refiere el denunciante que la señora lo insultó con palabras sueces y el señor Gabutiu procedió a filmarla, lo cual provocó que la denunciada le quite el celular y lo arroje al piso. Refiere que antes de los hechos la denunciada lo estaba llamando de manera insistente, preguntando de manera amenazante dónde se encontraba, que le había puesto un GPS. Ya te jodiste. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué te denunció Jean Paul? Porque lo chocaste a Drede, Analia tiene algo que ver. ¿Por qué le pusiste GPS? ¿Tenías celos? No tienes nada que decir, Silvia. Es una situación de una dependencia afectiva crónica. La dependencia afectiva es una enfermedad porque es la adicción a otra persona. Cuando han habido casos de infidelidad, antes esta dama en algún momento se vieron las noticias que encontró a la pareja con la expareja y ella arma y ella arma una guerra de ego. En una dependencia efectiva hay dos roles, el que maltrata y el que depende, pero esos roles se intercalan. En este caso, ninguno de los dos soporta perder la relación por miedo al rechazo, al olvido y al abandono. Para Rosa María Cifuentes, periodista y experta en lenguaje no verbal, se trata de una enfermedad de dos cabezas donde cada uno necesita el rol que tiene. Y es que este fue solo el último incidente en una relación que comenzó hace cuatro años. Jean Paul Gabutó, gerente de cuatro empresas y cantante aficionado, se enamoró de la ex Miss Perú cuando recién había terminado una relación con Analia Jiménez, con quien tuvo un hijo. La joven dio a luz casi al mismo tiempo que nació el bebé de la Cornejo. Desde entonces, lo suyo se convirtió en un triángulo amoroso, cuya primera explosión pública ocurrió en marzo de 2019 en un restaurante. En una dependencia efectiva, no comen ni dejan comer. Esta enfermedad tiene picos, tiene picos de ansiedad, de irritabilidad, de cambios de humor. En la pareja se vuelve celotípica, es una relación enfermiza. Ahora, llegado a este punto, requiere tratamiento terapéutico y en la mayoría de los casos, cuando es una dependencia de grado 3, grado 4, requiere que vaya de la mano con medicación, con tratamiento psiquiátrico. Cabutó salió huyendo, dejando a las dos mujeres fuera de sí. Curiosamente, los tres parecieron voltear la página hasta cinco meses después, que el empresario fue grabado otra vez con su expareja, besándola tiernamente en un evento. No hubo reproches públicos, pero sí regalos costosos y efusivas muestras de amor entre Silvia Cornejo y su esposo, algo que terminó estrellándose hace unos días. Esta cámara de seguridad registró el momento en que el BMW Blanco de Gabutó avanza por la pista y aparece tras de sí el Audi de Silvia Cornejo, que parece acelerar para impactarlo por la parte de atrás, tambalearse y seguir de largo. No hubo heridos, pero sí denuncias mutuas. Él a ella por violencia doméstica, física y psicológica. Ella a él un día después por echarla del hogar conyugal. Si él pasa a denunciarla, ella cometió un error. Uno de los trofeos de un hombre ególatra más altos son sus autos. O sea, el hombre tiene una conexión con el auto muy fuerte, ¿no? O sea, dicen algunos especialistas en tono de broma que pueden cuidar más al auto que a la pareja. Le ha tocado su bebé, su presea dorada que le eleve el ego, ¿no? Y se lo choca. Pero no fue el único incidente con autos, celos y egos magullados por sospechas de infidelidad. Esta semana, el futbolista Raiz Anobal fue separado de su equipo luego que rompiera las lunas del auto de la expareja de su nobla. Huyera y chocara con otro vehículo estacionado. Todo con 1.97 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, completamente ebrio. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Tranquilo, ¿no? Tranquilo, ¿eh? Te atacaba tu carrera. Concha a tu madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo, ¿no? Parado, te acabas tu carrera, bebolito. La promesa del fútbol peruano. La razón, los mensajes de su novia a su expareja, Sebastián Lizar Saburo. Sebastián, dime algo. ¿Yo no sientes nada por mí? Respóndeme, solo eso y la verdad, en serio, de corazón. Cuando a Ray Sandoval se le pasó la borrachera, quedó en el banco de los perdedores, sancionado y con el corazón roto. Hablamos de todo lo que le ha sucedido, que eso no es posible, cometer estas disciplinas y faltas a la moral, porque esto nos iba a llevar a terminar la relación deportiva con el jugador, que es lo que he hecho ayer con él. ¿Pero por qué al ser humano le gusta jugar con algo tan delicado como el amor? 24-7, que estás con la pareja, salen muchas otras cosas. Al estar todos confinados en una cuarentena inteligente, pero que no es la libertad de antes, las personas definitivamente no tienen este respiro que oxigenaba la pareja. Entonces, hay un desgaste, hay una baja de libido, de deseo, de aburrimiento, de monotonía, y si las personas o la pareja no es creativa entre los dos, muchas veces se dan las impiedades. Clínicamente, aquellas personas que son reiteradamente infieles, reciben el nombre del síndrome de don Juanismo, es decir, la adicción a la conquista. Ahí es cuando me preguntan a mí, ¿una persona que es infiel constantemente puede cambiar? Si tiene el síndrome de don Juanismo, no cambia. Con más de siete millones de usuarios, Gliden, una plataforma de citas creada exclusivamente para encuentros extraconyugales, realizó una encuesta que arrojó que en la cuarentena la infidelidad aumentó en un 160%. Los hombres por las noches y desde el baño, las mujeres cuando salen a comprar o en su cama al lado de su esposo. La virtualidad de la pantalla hace que puedas tener relaciones paralelas, rápidas, inmediatas y sin compromiso. Las aplicaciones pueden estar en la misma sala con tu pareja y estar chateando con otra persona. Creo que lo ha facilitado, pero quienes caen en esto, hay que ver la personalidad de cada persona. Estamos emocionalmente diferentes, estamos viviendo una vida diferente, las rutinas son diferentes y estamos ahora 24-7 con nuestra pareja. Quiere decir que aquello que antes nos molestaba de nuestra pareja, hoy tenemos que resolverlo y no podemos evitarlo de ninguna manera. Reza un dicho que un infiel no cambia, solo descansa y en época de pandemia quizá deberíamos sumarle, se transforma. Y es que ni la libertad recortada ha podido aplacar el ímpetu de quien quiere sacar los pies del plato, hoy con el auxilio de la tecnología. Si no, que lo cuente Toño Centella que en plena cuarentena fue abandonado por su esposa para irse con un cantante de 17 años que compartió en cenarios con él. Se veían por una aplicación que se llama Zoom. Eran las 2 de la mañana con 19 minutos el 1 de junio y le dice amor, no sé por qué no me sale a mí, le sale a mi hija. Ella vivía conmigo, ya teníamos intimidad porque somos esposos. Ok amor, dejo a la señora y salgo para la casa. Eran como las 6 de la tarde. Ya mi amor, me dice, este es el 6 de julio, amor, voy a salir, le decía, ay amor, qué guapo, me dice, gracias mamón, le digo. Tras la traición esta semana, Toño Centella se borró un tatuaje con el nombre de la esposa, arrancándose el recuerdo de su dolor y su rabia por no haber visto las señales. ¿Cuáles son las señales que uno debe tener en cuenta, para notar que hay algo que no está cuadrando bien en mi relación? Bueno, primero el tema monetario. Todas las personas que tienen amantes siempre va a haber una falta económica, ¿no? En esta pandemia, ¿qué pasa? Personas ya en la economía han bajado bastante, entonces ya las personas dicen, voy a ir a buscar un trabajo extra o algo por el estilo. Esas son las excusas más comunes en este último tiempo. ¿Y qué tan común son reacciones como las de Silvio Cornejo? Mira, de 10 casos, ocho casos son casos así. Golpes, arrastrar por la calle al amante, estrellar el auto, reacciones, según especialistas, que van creciendo y degenerando por falta de comunicación y ayuda psicológica. Cuando las peleas que antes no se daban por cosas simples se comienzan a dar, cuando el deseo sexual baja, son indicadores que te van diciendo hay algo que no se está dando, entonces ahí hay que poner cartas en el asunto y hay que blanquear. Yo siempre soy la que voy a decir ábranse y comuniquen. Clínicamente la palabra sería se exacerba, quiere decir se hace mucho más presente. Entonces, las inseguridades, los miedos, el apego afectivo empieza a hacerse muchísimo más presente en épocas de pandemia. ¿Por qué? Porque tengo a esta persona 24-7 y por supuesto si es una pareja en la que la comunicación y el diálogo nunca ha estado presente, esto complica mucho más el éxito de la relación. Tras el incidente, Silvia Cornejo ya no es más la princesa del cuento. Su imagen pública se chocó con la triste realidad, dejándola con la imagen de la bruja malvada y celosa y a él como el sapo que se disfraza de príncipe. ¿Cuánto dolor pudo ahorrarse separándose a tiempo? Si ya hay reincidencia, gallina que come huevo aunque le queme en el pico, entonces ya ¿para qué exigirle, para qué pedir, como se dice, peras al olmo? Ya de una vez, en definición, hay centros de conciliación en donde pueden llegar a un acuerdo con respecto a los niños y además con respecto a la separación de bienes. ¿La infidelidad es una causal? La infidelidad tal como la conocemos, el código civil lo conoce como adulterio en tanto haya una relación sexual. No toda infidelidad es adulterio. El adulterio exige una prueba directa que vendría a ser el acta de nacimiento reconocida por el marido que haya tenido pues y procreó con otra mujer o bien que haya una prueba indirecta que demuestre a través del GPS, a través de video o vigilancia que son pues rutinarias las presencias y la asistencia continua a un determinado lugar privado en donde se supone que no van a ir a trabajar sino que van a tener pues relaciones. Con corona o sin ella, la cuenta del banco llena o con un hueco en el bolsillo no hay nada más democrático que el amor. Todos podemos amar y ser amados y todos traicionar y ser traicionados. Si ese amor triunfa o termina hecho trizas quizá dependa de aprender que nadie muere de amor. Vamos a cambiar de tema porque esto de la cuarentena nos ha golpeado a todos por todos lados y las relaciones amorosas no se han salvado. Cinco minutos grabados en video fueron suficientes para graficar todo el drama y toda la miseria de una relación ya suficientemente trajinada en lo privado y también mediáticamente de Silvia Cornejo. Una reina caída en desgracia y desnudada como una mujer que sobrepasada por los celos es capaz de cruzar la línea de la cordura y cometer un delito. Dañar propiedad privada de la manera en que está registrada en video es un delito. Una relación mal sana que hay que decirlo refleja la desdicha de decenas de miles de parejas que viven estas relaciones tóxicas de codependencia afectiva que necesitan de atención especializada para poder salir de ellas y estas relaciones tóxicas que a veces desembocan en actos tan irracionales como el que vimos la semana pasada del futbolista Raíz Sandoval y su enamorada. Entonces la cuarentena decía ha significado para muchas parejas una prueba de fuego ha sido como meter ese amor que se juraron ¿no es cierto? a una olla a presión convivir 24 por 7 con todo lo que nos gusta en nuestra pareja lo que admiramos lo que queremos pero también con lo que no nos gusta tanto y terminamos odiando literalmente odiando en esa convivencia forzada porque en el día a día pues todo pasa más ligero y bueno parece que esta situación para muchos como aliviar como destapar esta olla a presión sacar los pies del plato a Lorena Ormeño un comando especializado de mujeres detectives le dicen que sus servicios aumentaron una demanda en 100% y por ejemplo hay una plataforma virtual especializada en relaciones clandestinas relaciones para sacar la vuelta literalmente como le ocurrió por ejemplo no usando esta plataforma pero si el tema de la sacada de platos al cantante Toño Centella de amor y otros demonios en cuarentena de eso trata el reportaje de Lorena Ormeño Silvia que tal como estas porque le has chocado a Jean Paul 5 segundos de furia grabados por una cámara de seguridad exhibieron en televisión nacional como se hizo trizas la imagen ya parchada de una mediática historia de amor Jean Paul que tal cuéntanos porque han chocado tú y Silvia una mujer es celosa molesta celosa es capaz de todo no te olvides de Lorena Bobby esa es una forma absolutamente equivocada de amar el amor es libertad el amor es confianza y el amor es respeto nosotros tenemos la pareja proporcional al amor que nos tenemos 5 segundos de furia que dieron el salto de los celos enfermizos al delito y ella puede argumentar que ha sido una reacción a las cosas no te escapadas de su esposo la única reacción justificada que el código penal lo declara impune es la legítima defensa cualquier otro tipo de reacción psicológica inmediata violenta no tiene ninguna justificación aquí tengo las pruebas a mí me decías amor y a él también le decías amor ¿a qué jugabas? hoy te voy a dar a enmascarar por infiel crisis en las relaciones en la pandemia ¿qué pasa con el amor en los tiempos del coronavirus? no existe o existirá un primero o un último en sumarse al club de los engañados pero hay quienes ante la duda en lugar de poner punto final a su sufrimiento buscan pruebas y a veces venganza este es otro de nuestros artículos también satelitales que lo utilizamos para motos hemos utilizado bastante el drone la última tecnología para descubrir una práctica tan antigua como la humanidad misma GPS para hallar el mapa inequívoco de adónde vas y de dónde vienes hoy el aparato espía más pedido a los detectives anti-infieles como el comando femenino entre los primeros meses de la cuarentena si la gente ha estado en su casa ha podido acatar a las órdenes pero este último mes que ha sido el mes de julio no la mayoría de los casos que hemos tenido investigados hemos tenido evidencias al 100% en menos de una semana ahora ¿quiénes son más infieles o por lo menos de las que acuden a ustedes mujeres o hombres? mira en estos últimos tiempos las mujeres siempre los infieles están a la expectativa de ver quién lo está mirando o ver caras conocidas pero en este trabajo que nosotros realizamos bastante utilizamos la tecnología lo que son los rastreos satelitales ¿no? es por ello que he visto si el caso de la conductora han fallado a su esposo con el dispositivo satelital ella no ha necesitado estar tras ella ni el equipo de investigación ningún detective tampoco y es que precisamente esta semana el rastreador satelital fue clave para exponer una vez más el drama de la ex Miss Perumundo Silvia Cornejo que terminó denunciada en la comisaría de Monterrico por chocar el lujoso auto del padre de su hijo refiere el denunciante que la señora lo insultó con palabras sueces y el señor Gabotiu procedió a filmarla lo cual provocó que la denunciada le quite el celular y lo arroje al piso refiere que antes de los hechos la denunciada lo estaba llamando de manera insistente preguntando de manera amenazante donde se encontraba que le había puesto un GPS ya te jodiste Silvia que tal como estas porque te denunció Jean Paul porque me chocaste a Drede Analia tiene algo que ver porque le pusiste GPS tenía celos no tiene nada que decir Silvia es una situación de una dependencia afectiva crónica la dependencia afectiva es una enfermedad porque es la adicción a otra persona cuando han habido casos de infidelidad antes esta dama en algún momento se vieron las noticias que encontró a la pareja con la expareja y ella arma una guerra de ego en una dependencia efectiva hay dos roles el que maltrata y el que depende pero esos roles se intercalan en este caso ninguno de los dos soporta perder la relación por miedo al rechazo al olvido y al abandono para Rosa María Cifuentes periodista y experta en lenguaje no verbal se trata de una enfermedad de dos cabezas donde cada uno necesita el rol que tiene y es que este fue solo el último incidente en una relación que comenzó hace cuatro años Jean Paul Gabutó gerente de cuatro empresas y cantante aficionado se enamoró de la ex Miss Perú cuando recién había terminado una relación con Analia Jiménez con quien tuvo un hijo la joven dio a luz casi al mismo tiempo que nació el bebé de la Cornejo desde entonces lo suyo se convirtió en un triángulo amoroso cuya primera explosión pública ocurrió en marzo de 2019 en un restaurante una dependencia efectiva no comen ni dejan comer esta enfermedad tiene picos tiene picos de ansiedad irritabilidad de cambios de humor en la pareja se vuelve celotípica es una relación enfermiza ahora llegado a este punto requiere tratamiento terapéutico y en la mayoría de los casos cuando es una dependencia grado 3 o grado 4 requiere que vaya de la mano con medicación con tratamiento psiquiátrico Cabutó salió huyendo dejando a las dos mujeres fuera de sí curiosamente los tres parecieron voltear la página hasta cinco meses después que el empresario fue grabado otra vez con su expareja besándola tiernamente en un evento no hubo reproches públicos pero si regalos costosos difusivas muestras de amor entre Silvia Cornejo y su esposo algo que terminó estrellándose hace unos días esta cámara de seguridad registró el momento en que el BMW blanco de Cabutó avanza por la pista y aparece tras de sí el Audi de Silvia Cornejo que parece acelerar para impactarlo por la parte de atrás tambalearse y seguir de largo no hubo heridos pero sí denuncias mutuas él a ella por violencia doméstica física y psicológica ella a él un día después por echarla del hogar conyugal si él pasa a denunciarla ella cometió un error uno de los trofeos de un hombre ególatra más altos son sus autos o sea el hombre tiene una conexión con el auto muy fuerte dicen algunos especialistas en tono de broma que pueden cuidar más al auto que a la pareja le ha tocado su bebé su presea dorada que le eleve el ego y se lo choca pero no fue el único incidente con autos celos y egos magullados por sospechas de infidelidad esta semana el futbolista Ray Sandoval fue separado de su equipo luego que rompiera las lunas del auto de la expareja de su nobla huyera y chocara con otro vehículo estacionado todo con 1.97 gramos de alcohol por litro de sangre es decir completamente ebrio la promesa del fútbol peruano la razón los mensajes de su novia a su expareja Sebastián Lizar Zabud Sebastián dime algo yo no sientes nada por mi respóndeme solo eso y la verdad en serio de corazón cuando a Ray Sandoval se le pasó la borrachera quedó en el banco de los perdedores sancionado y con el corazón roto hablamos de todo lo que le ha sucedido que eso no es posible cometer estas disciplinas y faltas a la moral porque esto nos iba a llevar a terminar la relación deportiva con el jugador que es lo que he hecho ayer con él pero por qué al ser humano le gusta jugar con algo tan delicado como el amor 24-7 que estás con la pareja salen muchas otras cosas al estar todos confinados en una cuarentena inteligente pero que no es la libertad de antes las personas definitivamente no tienen este respiro que oxigenaba la pareja entonces hay un desgaste hay una baja de libido de deseo de aburrimiento de monotonía y si las personas o la pareja no es creativa entre los dos muchas veces se dan las impiedidades ¿no? clínicamente aquellas personas que son reiteradamente infieles reciben el nombre del síndrome de don Juanismo es decir la adicción a la conquista ahí es cuando me preguntan a mí una persona que es infiel constantemente puede cambiar si tiene el síndrome de don Juanismo no cambia con más de 7 millones de usuarios Gliden una plataforma de citas creada exclusivamente para encuentros extraconyugales realizó una encuesta que arrojó que en la cuarentena la infidelidad aumentó en un 160% los hombres por las noches y desde el baño las mujeres cuando salen a comprar o en su cama al lado de su esposo la virtualidad la pantalla hace que puedas tener también relaciones paralelas rápidas inmediatas y sin compromiso las aplicaciones pueden estar en la misma sala con tu pareja y estar chateando con otra persona creo que lo ha facilitado pero quienes caen en esto hay que ver la personalidad de cada persona estamos emocionalmente diferentes estamos viviendo una vida diferente las rutinas son diferentes y estamos ahora 24-7 con nuestra pareja quiere decir que aquello que antes nos molestaba de nuestra pareja hoy tenemos que resolverlo y no podemos evitarlo de ninguna manera reza un dicho que un infiel no cambia solo descansa y en época de pandemia quizá deberíamos sumarle se transforma y es que ni la libertad recortada ha podido aplacar el ímpetu de quien quiere sacar los pies del plato hoy con el auxilio de la tecnología sino que lo cuente Toño Centella que en plena cuarentena fue abandonado por su esposa para irse con un cantante de 17 años que compartió en cenarios con él se veían por una aplicación que se llama Zoom eran las 2 de la mañana con 19 minutos el 1 de junio y le dice amor no sé por qué no me sale a mí le sale a mi hija ella vivía conmigo ya teníamos intimidad porque somos esposos ok amor dejo a la señora y salgo para la casa eran como las 6 de la tarde ya mi amor me dice este es el 6 de julio amor voy a salir le decía ay amor qué guapo me dice gracias mi amor le digo tras la traición esta semana Toño Centella se borró un tatuaje con el nombre de la esposa arrancándose el recuerdo de su dolor y su rabia por no haber visto las señales cuáles son las señales que uno debe tener en cuenta para notar que hay algo que no está cuadrando bien en mi relación bueno primero el tema monetario todas las personas que tienen amantes siempre va a haber una falta económica en esta pandemia qué pasa personas ya en la economía ha bajado bastante entonces ya las personas dicen voy a ir a buscar un trabajo extra o algo por el estilo esas son las excusas más comunes en este último tiempo ¿y qué tan comunes son reacciones como las de Silve Cornejo? mira de 10 casos 8 casos son casos así golpes arrastrar por la calle al amante estrellar el auto reacciones según especialistas que van creciendo y degenerando por falta de comunicación y ayuda psicológica cuando las peleas que antes no se daban por cosas simples se comienzan a dar cuando el deseo sexual baja son indicadores que te van diciendo hay algo que no se está dando entonces ahí hay que poner cartas en el asunto y hay que blanquear yo siempre soy la que voy a decir ábranse y comuniquen clínicamente la palabra sería se exacerba quiere decir se hace mucho más presente entonces las inseguridades los miedos el apego afectivo empieza a hacerse muchísimo más presente en épocas de pandemia ¿por qué? porque tengo a esta persona 24-7 y por supuesto si es una pareja en la que la comunicación y el diálogo nunca ha estado presente esto complica mucho más el éxito de la relación tras el incidente Silvia Cornejo ya no es más la princesa del cuento su imagen pública se chocó con la triste realidad dejándola con la imagen de la bruja malvada y celosa y a él como el sapo que se disfraza de príncipe ¿cuánto dolor pudo ahorrarse separándose a tiempo? si ya hay reincidencia gallina que come huevo aunque le queme en el pico entonces ya para qué exigirle para qué pedir como se dice peras al olmo ya de una vez en definición hay centros de conciliación en donde pueden llegar a un acuerdo con respecto a los niños y además con respecto a la separación de bienes ¿la infidelidad es una causal? la infidelidad tal como la conocemos el código civil lo conoce como adulterio en tanto hay una relación sexual no toda infidelidad es adulterio el adulterio exige una prueba directa que vendría a ser el acta de nacimiento reconocida por el marido que haya tenido pues y procreó con otra mujer o bien que haya una prueba indirecta que demuestre a través del GPS a través de video vigilancia que son pues rutinarias las presencias y la asistencia continua a un determinado lugar privado en donde se supone que no van a ir a trabajar sino que van a tener pues relaciones con corona o sin ella la cuenta del banco llena o con un hueco en el bolsillo no hay nada más democrático que el amor todos podemos amar y ser amados y todos traicionar y ser traicionados si ese amor triunfa o termina hecho trizas quizá dependa de aprender que nadie muere de amor palmas infinitas para la creatividad innata de nuestros artistas que luego de acusar el golpe de la pandemia que nos obliga a privarnos de su arte entendieron que el show como dice la canción el show debe continuar adaptándose por supuesto a las exigencias sanitarias y una cuarentena que dice quédate en tu casa entonces ellos encontraron que las plataformas virtuales son la mejor herramienta para seguir regalándonos su talento y su arte entonces que es lo que pasa tú pones las butacas el sofá de tu casa o tu cama donde te sientas más cómodo y ellos su casa la convierten en la escenografía para llevarte obras originales es lo que está haciendo por ejemplo Angel perdón Tatiana se está preparando para el rol de Angélica una obra que ha escrito desde España nuestro colega y escritor Raúl Tola y está siendo dirigida por Cintia Delgado que vive en Portugal las maravillas de la virtualidad que permite esas conexiones en personas que están en diferentes partes del mundo Mayela Yocchia también está estrenando y la dirige desde Argentina la directora también se prepara Fiorella Penano todos están por estrenar obras quien ya lo hizo ya lo hizo y con un éxito importante es Iván Diboz que en una plataforma de streaming ya vendió en sus dos primeras presentaciones hasta mil butacas virtuales entonces la cosa funciona y quienes queremos ver teatro ver teatro del bueno lo vamos a poder hacer desde nuestros dispositivos ahora con todo lo bien que suena esto tiene sus detractores Percy Guzmán buscó al gran Osvaldo Catone y Osvaldo dice no con mi con mi espazo sagrado con mis tablas con mis cortinas mis luces mis butacas no se metan ese es un espacio sagrado es el teatro pero todo bien dice todo bien porque entiende que esto permite lo llama el goteo el generar recursos para superar el día a día de los artistas que viven de su talento y de su arte él mientras tanto está en sus cuarteles de invierno está escribiendo sus memorias me muero de ganas de leerlas porque dice que hay muchos detalles que la gente cree conocer todo él pero que su libro tiene muchos detalles que desconocen y está esperando el momento oportuno de presentarlos no durante esta pandemia que nos tiene a todos encerrados y mientras tanto haciendo números haciendo números porque él sigue apagando la planilla elevada de un teatro marzano que sigue con las luces apagadas Percibus mantiene la ruta yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi ¿qué es la vida? ¿un frenesí? ¿qué es la vida? una ilusión una sombra una ficción que el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son que increíble que este monólogo lo diga en este escenario maravilloso pero que esté totalmente vacío pero la función debe continuar y ahora el teatro es virtual las butacas donde el público disfrutaba de las más grandes obras han sido reemplazadas por el sillón de la casa la escenografía ahora está montada en los departamentos de los actores el vitoreo hoy se escucha por un parlante los aplausos son a distancia y el telón se ha convertido en una pantalla virtual esta es la adaptación del teatro frente a la necesidad de seguir contando historias con arte dramático en esta nueva modalidad de funciones teatrales vía streaming es volver a hacer teatro es volver a comunicar es volver a conectarte con la gente cuando pensabas en algún momento que ya no iba a ser posible entonces de pronto volver a conectar es hermoso Alfonso Divos junto a Lucía Caravedo dos reconocidos actores formados en las tablas de los teatros crearon esta nueva plataforma llamada Tevi Life un espacio de teatro virtual donde los espectadores pueden disfrutar de esta nueva experiencia desde la comodidad de sus casas es una plataforma en la cual tú tienes una cartelera de obras de teatro entonces el espectador puede elegir la obra que quiere comprarla le lleva un link de acceso a su correo electrónico por eso esta plataforma viene trabajando en las siguientes puestas virtuales anunciadas en su cartelera de estrenos obras de teatro adaptadas a las circunstancias propias de la transmisión digital en vivo en donde destacados y reconocidos artistas vienen ensayando y alistando los pormenores de sus proyectos como la actriz Tatiana Stengo quien será la protagonista de Angélica drama escrito por el periodista radicado en España Raúl Tola esta es la locación hay que simplificar no hay presupuesto no hay esto entonces tu casa todo esto acá va a ocurrir algo una situación con Angélica Angélica es una una mujer que está casada y tiene una pareja sucede una situación particular en plena cuarentena lo cual ya es bastante estresante entonces ya tiene que tomar una decisión el último martes Tatiana realizó la sesión de fotos para el afiche de Angélica bajo la atenta mirada de la directora española Cintia Delgado quien gracias a la tecnología la dirige desde Portugal país donde radica ¿y qué tal Tatiana como Angélica? maravillosa ¿sabes lo genial de todo esto? de esta gran oportunidad viniendo de una crisis es que si no pasaba nada no podríamos trabajar a la distancia todo el mundo estaría individualista total en sus proyectos en sus cosas en sus zonas en sus países en sus lugares es una oportunidad para crear y creo que se está logrando cosas maravillosas y eso es lo que se trata de rescatar quien también viene ensayando los libretos a distancia es la carismática actriz Mayela Yogya hace unos meses cuando recién nos habíamos conocido me habías dicho que lo último que querías era tener un hijo que todo esto que ahora tendemos lo quería contigo y de repente todo cambia pero no sé bien, bien ¿mejor? y así vamos probando hasta que quede el perfecto para la función debido a la pandemia por el coronavirus los ensayos que todos los días repasa Mayela son de forma remota con su directora argentina quien dirige la puesta del teatro El amor viaja lento obra donde Mayela encarna a Lucía una guionista de cine que vive problemas sentimentales con su novio un cineasta gaucho que radica en Buenos Aires desde hace cuatro años tiene mucho romance también hay cosas muy pícaras leí el guion y me imaginé toda una historia una película porque suceden muchas cosas y pasan varios años durante toda la historia va a ser como una película en vivo ese amor a distancia surgirá o no surgirá no se pierdan esta nueva puesta en escena virtual ¿qué? ¿hace pedo? estoy sonriendo por si acaso otra actriz que también está ensayando para su próximo estreno en octubre es Fiorella Penano por eso esta semana participó de la sesión fotográfica para el afiche de su primer protagónico de teatro virtual Call Center no creo que sea una nueva normalidad creo que es algo alternativo pienso que es algo que espero no desaparezca luego de la pandemia pero no creo que reemplaza el teatro creo que es simplemente una nueva forma de crear de seguir haciendo ficción ¿usted es xenófobo señor? no, no para nada ¿acaso le he pedido dinero señor? no, no quise ¿acaso lo he estafado antes? ya, discúlpame ahora deme su número de tarjeta ¿qué? así puedo corroborar sus datos esta plataforma virtual para el teatro también brinda la oportunidad a jóvenes directores como Sebastián Rubio hijo de los fundadores de Yuya Shani y actor de la exitosa teleserie De vuelta al barrio el dramaturgo se encuentra en la etapa de casting para su proyecto teatral en primera línea para esta obra está reclutando a los mismos profesionales de la salud quienes contarán el drama que viven por la pandemia es la primera vez que hago algo virtual siempre me ha interesado trabajar no solo con actores y actrices sino con personas con personas que tengan una historia para contar y creo que en el caso de los médicos la obra va a estar construida por sus testimonios ellos van a estar ahí en la pantalla comunicándose con nosotros es una historia de primera mano es una estupenda iniciativa en donde la creación se abre paso a pesar de la adversidad y donde hay un equipo humano muy importante que se está tomando el trabajo de hacer una selección y está involucrado con todos los proyectos que están ahí para que se ofrezca algo de mucha calidad para que todas las personas de sus casas puedan disfrutar y sensibilizarse del arte sin embargo esta nueva forma de presentar teatro virtual no lo comparte el destacado actor director y productor de teatro Osvaldo Catone quien a sus 87 años espera que la función continúe en los teatros una vez que se controle la pandemia por el coronavirus me parece bien que el actor lo intente para tener un goteo que le permita una ayuda pero desde el punto de vista estético y desde el punto de vista artístico todo lo que he visto me ha parecido muy flojo yo no sirvo yo no yo soy un actor que necesita el escenario y el público y el aplauso y el estímulo el estímulo la adrenalina que te produce la gente yo no soy un actor para estar delante de esta cámara y decir y ahora les voy a decir el monólogo de Hamlet de ser o no ser me saldría muy mal Osvaldo Catone dice ser un privilegiado por tener la posibilidad de aislarse voluntariamente en la comodidad de su inmensa casa junto a sus queridas mascotas pero la tranquilidad que vive en cuarentena desaparece cada fin de mes cuando las cuentas pagos, deudas y sueldos se tienen que cumplir sé que el Ministerio de Cultura ha dado un subsidio pero no todos hemos entrado a ese subsidio yo no por ejemplo no me lo merezco no me lo dieron me pasaron por alto lo pedí mal no lo sé pero yo hubiera necesitado una ayuda para seguir pagando los sueldos del Mar Sano yo tengo una planilla ahora en este momento de deudas de cerca de 300.000 soles ¿de dónde las voy a sacar? me mantendré hasta que me alcance el último dólar o el último centavo y después veremos venderé la casa algo haré Osvaldo Catone ha aprovechado los cinco meses que vive en cuarentena para escribir sus memorias a pedido de la editorial inglesa Redwood Random House para su próximo libro autobiográfico titulado Soy lo que soy hay que presentarlo cuando pase la pandemia yo quiero presentarlo también en el teatro hacer una conferencia de prensa porque creo que es un libro que va a ser muy interesante porque hay una parte de mi vida que el público desconoce este virus mortal no solo ha detenido sin fecha de retorno las manifestaciones de arte dramático también ha obligado al cierre indefinido de las salas de artes escénicas recintos como el imponente Teatro Municipal de Lima que el pasado 28 de julio cumplió 100 años de creación Celebrando a puertas cerradas y buscando la manera de reinventarse con shows presentados en redes sociales Como el mismo Teatro Municipal de Lima que encontró la manera de seguir brindando arte remoto las obras teatrales se han adaptado a esta posibilidad de reactivar sus actividades artísticas bajo esta herramienta virtual que no solo ayuda a las actrices y a los actores también a todo el equipo de profesionales que detrás de cada puesta trabajan incansablemente con los productores y directores para que el teatro siga vivo y la función tenga que continuar gracias totales por su arte por el esfuerzo que hacen para seguir dándonos arte lo necesitamos lo necesitamos y ese libro de memorias de Osvaldo Catone Dios que quiero leerlo y como quisiera que pronto todos pudiéramos regresar a llenar sus alas ojalá que eso ocurra pronto cuidémonos mientras tanto ponte tu mascarilla distancia social lávate las manos tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con el tema de la encuesta los invito a seguir votando está en nuestra cuenta de twitter que cree que pasará el día martes el general Walter Martos presidente del consejo de ministros jefe de gabinete le dan o no le dan el voto de confianza en el congreso de ese tema vamos a hablar al regresar aquí en día de porque el tema político está muy caldeado muy caldeado y lo que ha ocurrido esta semana ha sido el pico de esta nueva confrontación entre el ejecutivo y el legislativo cosas gruesas se han dicho de uno y otro lado así que regresamos con una crónica fabulosa de Fernando Díaz pero antes tengo mensaje de nuestro auspiciador les cuento que al consumir colágeno el cuerpo apenas asimila una pequeña porción de este y el resto lo elimina biofil biofil tiene una molécula patentada en Europa y Estados Unidos que reactiva las células de tu cuerpo y hace que este genere su propio colágeno existe una enorme diferencia entre tomar colágeno y generarlo biofil tiene más de 10 estudios clínicos y ha sido la revolución en Estados Unidos vas a ver beneficios en huesos en articulaciones en el cabello en la piel en las uñas pide biofil generador avanzado de colágeno no dejes que te lo cambien está de venta en todas las boticas y cadenas de farmacias a nivel nacional volvemos después de esta pausa breves y va aquí en día de esta noche en día de gabinete y zainete martos en busca de la confianza negada martos está formado militarmente pero dentro de lo que se llama estrategia probablemente entonces se oriente todo a cómo combatir la pandemia que es lo que está corriendo como si los peruanos ya no tuviéramos suficiente con las cifras que nos enrostra a diario esta pandemia la ministra de salud finalmente admitió que sumamos 43 mil víctimas mortales la mayoría por coronavirus los contagios se suman por miles a diario ya estamos en más de 7 mil casos nuevos por día entonces el sistema de salud colapsado una crisis sistémica total como si no tuviéramos suficiente con eso nuestros políticos decidieron no echarle leña sino troncos troncos al fuego esa hoguera en la que nos estamos quemando todos los peruanos jamás pensamos que de verdad no estaba en nuestros cálculos que no se le iba a dar el voto de investidura a Pedro Cateriano a quien se le ponderaba no es cierto no solamente por su recoterrido por su kilometraje político sino también por su olfato pero Cateriano ha dicho pues quizás el día de mi presentación estaba con la nariz tupida así ha dicho en una entrevista y es que su discurso ponderó el tema económico la reactivación económica y dejó en segundo plano la nueva hoja de ruta para afrontar esta pandemia que nos está acorralando entonces el ex premier choteado ya se fue denunciando que lo que había ocurrido es que el voto de confianza fue condicionado a la presencia de Martín Benavides ministro de educación y recordemos que a Benavides hay una interpelación que se va a reactivar la próxima semana una interpelación promovida por algunos grupos políticos del Congreso no tanto por el tema de la compra fallida de tablets que estaba pero por ahí como de refilón sino básicamente por su gestión frente a la Sunedu que por ejemplo le denegó el licenciamiento a la universidad del líder del partido Podemos José Luna que tiene una bancada numerosa y que votó en contra entonces el presidente salió claramente en defensa de su ex premier defendiendo la reforma universitaria y haciendo suya la denuncia de Cateriano la respuesta de Merino el presidente del Congreso fue un tacle durísimo se han inventado en buena cuenta dijo esto de que le pedimos la cabeza de Benavides para camuflar el fracaso rotundo de la gestión del gobierno frente a la pandemia el asunto es que ya esta semana se han extendido no es cierto ramas de olivo ya se pidieron disculpas dejemos las confrontaciones atrás eso sin duda va a llenar el camino creemos nosotros para el voto de confianza de Martos pero eso no va a librar no va a librar al ministro Benavides de la interpresalación que se está cocinando de que los peruanos vamos a vivir todavía en esta turbulencia en esta incertidumbre política porque además figúrense ustedes lo habrán escuchado incluso en el debate por ahí se deslizó nuevamente el tema de la vacancia así de irresponsables es nuestra clase política que les puedo decir Fernando Díaz si juro se llamaba Pedro y no fue la roca donde edificar un nuevo comienzo sino más bien un terreno fangoso que más temprano que tarde terminaría sumergiendo al gobierno de Martín Vizcarra en una nueva crisis política el premierato de Cateriano fue tan áspero como los ataques de un troll tan breve como las despedidas con mascarilla no todos son estrategas se puede perder en la primera jugada como ha ocurrido con Cateriano pero este es un ajedrez con tiempo definido 28 julio el próximo año en 48 horas quedó listo el nuevo tarrajeo al consejo ministerial se movieron las fichas y cuatro nuevos rostros se han incorporado a un gabinete cuya presidencia rompe moldes en la historia republicana Martos está formado militarmente pero dentro de lo que se llama estrategia y eso es lo que él hace probablemente entonces se oriente todo a cómo combatir la pandemia que es lo que está corroyendo y dejar la economía que era una de las inclinaciones mayores de Pedro Cateriano a manos de quien ha sido ratificada la ministra Alba el general en retiro Walter Martos se convierte en el quinto premier durante el mandato de Vizcar ha sido en la pandemia ministro de defensa y articuló la presencia militar en las calles en los primeros meses de la cuarentena él tiene que ser el gran gerente general de gerencias que necesitan funcionar para que el país funcione el sillón de la PCM ha perdido brillo y también equilibrio César Villanueva con arresto domiciliario por presunta coima de Odebrecht Salvador del solar protagonista de la memorable cuestión de confianza del año pasado y Vicente Ceballos el premier de mayor permanencia pero de huella intrascendente hasta que llegó Cateriano apellido escrito con la C de la confrontación y de haber sacado 37 votos es realmente un resultado lamentable para un político de su talla que tenía que haber hecho más una gestión de convicciones de Estado que de convicciones personales complicado referirse a alguien que ya no está en el cargo pero que supo atizar el carbón sobre temas que son parte de la agenda del gobierno el primero la reforma universitaria que en palabras de Vizcarra no es negociable así arda Troya no nos harán retroceder porque los jóvenes son presente y futuro de este país la reforma universitaria no se negocia cerca de 40 universidades sin licencia que lucraban con la educación han sido parte del tamiz de su NEDU el triángulo Telesub José Luna Galvez y el partido Podemos es el más conocido pero también hay otras con resoluciones pendientes hay mucho dinero de por medio para pensar pues que la verdad de la milanesa es sacar al ministro Benavides y tumbarse a la SUNEDU primero se impugnó y se hicieron acciones de inconstitucionalidad hubo resistencia hubo muchísimas maniobras se han hecho cuatro o cinco comisiones investigadoras contra la SUNEDU ninguna por supuesto he encontrado jamás nada rechazando enfáticamente Manuel Merino rechazó haber impuesto condiciones a Cateriano a cambio del voto de confianza la ratificación de Martín Benavides en el MINEDU en cambio tiene el desafío de garantizar una educación superior de calidad en lo que queda del mandato la pandemia ha matado las clases presenciales con alta deserción del alumnado y egresados que esperan titularse para insertarse cuanto antes en el mercado laboral estamos en una situación muy compleja y que en una situación muy compleja como esta lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo y ponernos de acuerdo acerca de cómo vamos a salir de acá eso no se hace haciendo la revancha del que le revocaron su licenciamiento de su universidad digamos bamba trucha digamos que le permite financiar una carrera política bastante nefasta para el país Benavides no se salvará de la interpelación este jueves puede ser que la Sunedu sea una piedra en el zapato para congresistas vinculados a universidades Cascarón pero tanto así como para desatar una crisis esta crisis política es hija no solo del tema de Sunedu que me parece una reducción estar simplemente señalando esta cuestión que es una de las cuestiones que está obviamente en la agenda pero no es la cuestión de fondo la cuestión de fondo es cuál es el tipo de Perú que los ciudadanos anhelan cuál es el tipo de Perú que los ciudadanos demandan y cuál es el tipo de Perú que desde la política se está articulando ahora y se ha venido articulando en los últimos 20 años a sus 35 años María Antonieta Alba continúa en la enorme tarea de dirigir el Ministerio de Economía y Finanzas en un año de vacas flacas para el gran porcentaje de peruanos inconformes con el millonario gasto en subsidios que no llegó a los que más necesitaban y sin embargo los recursos no han sido el problema en el Perú el dinero no ha sido el problema en el Perú porque lo hay el manejo y la gestión el capital humano es increíble que las diversas que las diversas iglesias hayan tenido mayores reflejos que el propio gobierno y el sector privado haya tenido que asumir muchos de los roles que le están conferidos al Estado y a sus autoridades con más de dos millones de desempleados y según expertos a punto de enfrentar una crisis económica más dura que la dejada por la guerra del Pacífico ¿cuál será la actividad económica que nos sacará flote en los próximos años? porque el Perú tiene tres fortalezas la minería petróleo y energía el agro la agroexportación y el turismo el turismo está fuera por dos años la agroexportación también está minada por las condiciones de seguridad solo por descarte nos toca entonces la minería el petróleo y energía el espaldarazo que Pedro Cateriano le dio a la minería formal ante el Congreso dejó un amargo sabor en quienes apuestan por otros proyectos de inversión que no afecten a comunidades campesinas ni atenten contra el medio ambiente es importante la minería pero es importante el agro como es importante muy importante la pesca de la que poco se habla es verdad que la minería es más grande que los otros sectores en dimensión y eso es innegable por lo tanto en el corto plazo si urge atenderla pero todos construcción agroexportación son también relevantes y ahí de repente lo que tenemos que hacer velozmente es la simplificación de los trámites administrativos y hacer que estos sectores se vuelvan mucho más dinámicos porque efectivamente tienen un fuerte componente de mano de obra local y tenemos que ayudarlos a que corran a que corran mucho más rápido ¿no? lo cierto es que a corto plazo la extracción minera proveniente de grandes capitales podría generar 21 mil millones de dólares en el 2021 y 60 mil millones en los próximos 10 años la mentira es que la minería solo beneficia a unos cuantos yo pregunto si el 62% de los ingresos del Perú provienen de la minería ¿alguien puede decir que solo favorece a cuatro empresas? no pero ¿qué es lo que ha pasado? que el Estado este Estado anquilosado paquidérmico mediocre que ha sido desnudado con la pandemia no reparte los gobernadores regionales no ejecutan los presupuestos los alcaldes no tienen capacidad de gasto o sea el que falla no es el aportante minero si tú investigas vas a ver que todas las empresas mineras pagan puntualmente sus tributos pero hay otras cifras que no golpean nuestro bolsillo sino el alma de cientos de mujeres la violencia de género no se ha detenido ni en la pandemia y aquí Vizcarra decidió jubilar a una ficha que parecía inamovible en su predecible ajedrez Gloria Montenegro dejó el Ministerio de la Mujer en manos de Rosario Charo Sacieta abogada mediática y de verbo intenso Sacieta es abogada y ha litigado mucho ha defendido también a muchas víctimas de violencia y ha transitado por todas las instancias del Ministerio Público viviendo en persona los retrasos y esa justicia que como ella dice justicia que llega tarde no es justicia conoce los recovecos y conoce los cuellos de botella para que se destraben esas situaciones que perjudican tanto a niños y a mujeres haber puesto en la agenda de los medios el tema de la violencia física psicológica y sexual que sufren las mujeres y niñas en el Perú y abrir debate sobre la igualdad de género puede ser nos guste o no el aporte de Gloria Montenegro que debería ser la Ministra Sacieta desde un ministerio cuya gestión depende de otros esa cercanía esa cercanía con lo que es el acompañamiento desde que se presenta una demanda hasta que se sentencia puede ayudar a que ella trabaje más cerca con el Poder Judicial porque recordemos que todos los temas de defensa de derechos de mujeres de población indígena de población vulnerable pasan necesariamente por una comisaría por una fiscalía por un juzgado y ahí es donde todos los esfuerzos del Ministerio de la Mujer se truncan como vemos grandes cambios no han habido en este gabinete poner a Walter Martos de Premier aseguraría por lo menos una gobernabilidad que está a contrarreloj tienes un año para esperar la vacuna con mejores tratamientos para el COVID y bajar esa curva de mortalidad que tenemos ahora tienes un año para la reactivación económica por lo menos para ponerle los cimientos a esa reactivación porque hasta dentro de tres años no vamos a tener resultados lamentablemente en el Perú no existe lo que se llamaría en otros países una carrera pública donde el aparato del Estado está formado por funcionarios técnicos que se mantienen y solamente determinadas cabezas son las que cambian que son las cabezas políticas y esto crea incertidumbre sin bancada que lo respalde y con los índices de aprobación en caída libre Martín Vizcarra se juega a los descuentos ha dejado claro en su mensaje con teatral acento que entregará el mando el próximo 28 de julio no podemos analizar esta situación política fuera de el inicio de una campaña electoral faltan ocho meses para las elecciones generales y a medida que se acerquen las elecciones la confrontación desde el parlamento al gobierno va a ser mayor y esa confrontación podría venir de bancadas radicales o de parlamentarios como Orlando Arapa quien persiste en la idea de la vacancia presidencial olvidándose quizás que en un año él también se irá yo me vuelvo a ratificar que es una de las posibilidades el tema de la vacancia la otra posibilidad es que pueda también renunciar el presidente y sometérselo a una acusación constitucional porque mira no es debido de que tengamos un presidente que nos haya mentido cada mediodía en su programa televisivo indicando de que había una cantidad de muertos por la pandemia y cuando era pues esto más de 50 mil y eso lo ratificaba la propia ministra mientras toda esta crisis política transcurre el verdadero enemigo ya ha cobrado la vida de 20 mil peruanos este año lo cerraremos con una cifra de muertos que ni el terrorismo de Sendero ni del MRTA juntos pudieron causar de enero a julio del año 2019 murieron 65 mil 747 personas de enero a julio del año 2020 han muerto 119 mil 589 es decir casi 60 mil personas más casi el estimado que hizo de comisión de la verdad para 20 años de violencia un gabinete pragmático se lo ofrece Walter Martos quien ya se reunió con el presidente del congreso para llenar el camino a su presentación ante el pleno este martes poner al Perú primero seguirá siendo un asunto pendiente una verdadera cuestión de confianza hoy en su columna el sociólogo Alberto Vergara hace un ejercicio fabuloso recoge frases escritas por Manuel González Prada en los siglos pasado y antepasado que calzan al dedillo describen a la clase política entre otras situaciones al dedillo como si fuera hoy reflejando que absolutamente nada nada ha cambiado que dice una cita breve pueblo congreso poder judicial y gobierno todo fermenta y despide un enervante olor a mediocridad abunda la pequeñez en todo pequeñez en caracteres pequeñez en corazones pequeñez en vicios y crímenes que fue de nuestra política con rarísimas excepciones solo hay cortesanos rastreros u opositores despechados políticos de ambiciones colosales y miras liliputienses describen nuestra situación ahora no ya lo dije esto fue escrito por gonzález prad en el siglo pasado y antepasado y sin embargo calza tal cual como anillo al dedo a la situación de nada ha cambiado esa es nuestra pandemia nuestra política chata sin visión o con visiones personalísimas y en este caso mirando nada más el 2021 piense bien para no vivir renegando durante cinco años a quienes pusimos en el congreso a quienes llevamos a palacio de gobierno siga votando esta noche les preguntamos en nuestra cuenta de twitter encuesta creen que al gabinete martos se le dará el voto de confianza el día martes entre y vote que vamos a regresar con más adelante con los resultados y nos vamos a la pausa pero vamos a regresar para hablar del comportamiento vergonzoso reprochable del que por cierto el club ni siquiera ha dicho mutis calladitos están estamos hablando de los hinchas de universitario de deportes fuera de las canchas no dan pie con bola volvemos con eso pero antes de irme que ocurrirá mañana a las cuatro y media de la tarde en la reina del flow vamos a ver esta mujer se va a morir su identidad estará en peligro me acosté con él no pero su sacrificio valdrá la pena pregúntate más bien que te voy a hacer a vos por ponerte desapo con la dea yo a vos nunca te he traicionado te lo juro una confusión llama a la policía a decir dónde está esa hacienda se llama el crisol que podría precipitar la caída de maní nos van a matar por favor pues si nos morimos nos morimos los dos la reina del flow de lunes a viernes a las cuatro y treinta de la tarde por ATV qué es lo que ha dicho la ministra la ministra de salud Pilar Massetti respecto a la actuación de los hinchas de universitario de deportes lo que hicieron las barras ha sido un crimen y en quince días lo vamos a saber y es que universitario de deportes no da pie con bola y no voy a hablar de lo que ocurre en las canchas y de su performance deportiva sino de lo que ocurre fuera de ellas con hinchas que empezaron la semana con sus celebraciones de este modo irrespetuoso insensible sí estaban de celebración un aniversario más del club pero hacerlo de esta manera a medianoche violando el estado de emergencia el toque de queda despertando a medio Lima que está de duelo de duelo permanente porque se nos mueren peruanos a razón de doscientos por día porque tenemos siete mil nuevos casos de contagio y tenemos entonces cada día se suman siete mil familias que entran en este trance de saber su familiar contagiado vivirá o no tendrá cama o no tendrá oxígeno o no entonces a esta gente se le ocurrió que había que celebrar con bombardas con fuegos artificiales y despertar a toda la ciudad zurrándose literalmente además en el toque de queda insensibilidad al mango lo lamento y no lo quieren reconocer lo más increíble es que el club universitario de deportes que han dicho no tienen nada que ver con la organización de esa manifestación con fuegos artificiales no dijo nada no sacó ningún comunicado ni para decir oficialmente que no lo alentaron ni para condenarlo que me parece pésimo y luego lo remataron con esto se iniciaba la liga uno que es el campeonato el torneo que había sido paralizado torneo local por el tema de la pandemia y se reinició tenía que haber partido universitario con canto lao que hicieron los hinchas de universitario esto reunirse manifestarse de este modo en los exteriores del estadio nacional prohibido esto está prohibido la cuarentena se levantó pero sigue habiendo restricciones como la de no hacer aglomeraciones porque es ahí donde se producen los contagios vean esto desadaptado yo me pregunto si universitario de deportes el club y sus futbolistas se sienten orgullosos de este comportamiento si este hinchaje los representa yo diría que no pero a ver si universitario de deportes esta vez si da la cara si emite un comunicado si dice algo porque por el comportamiento de sus mal llamados hinchas es que el torneo ha sido suspendido nuevamente con lo que supone para toda la gente que laboralmente depende de que el torneo se reinicie a ver si universitario de deportes se pronuncia de una vez pésimo esto lo condenamos y como ha dicho la ministra Pilar Massetti los resultados de esta irresponsabilidad la veremos en 15 días después que no lloren cuando no tengan cama ni oxígeno para curarse el coronavirus muy bien con esto hacemos la siguiente pausa del programa para hablar de los resultados de la encuesta gracias por haber participado en ella regresamos aquí en diario gracias por acompañarnos esta noche y gracias por participar en nuestra encuesta ya están en la pantalla los resultados y por supuesto el martes los informamos desde muy temprano 8 de la mañana es la citación para el voto de investidura del gabinete Martos mañana ya lo sabe infórmese con nosotros en ATV edición matinal con Paco Bazán Cintia Garreta y Romina Rossi nos vemos el próximo domingo chao buenas noches